Te doy de líder, porque si yo me pongo como líder Si yo decía que antes hacían el sacrificio, aquí te lo van a hacer peor ¿Me lo van a qué? Porque entre más nivel de cuentas sea líder, más personas buenas te van a salir Te van a salir personas que saben construir bastante Porque ahora mismo mi nivel de cuentas es de como 1000 y pico Es 1732 mi nivel de cuentas Así que ya, mejor de él es tu líder, mejor Pero en mi juego está un poco... Bueno, creo que nadie construye nunca, así es que... Por eso ¿No importa? Ok La idea es que podamos ganar la partida y que tú puedas matar a personas también Pero el sacrificio soy yo Ok, ok Cada persona tuvo su papel al principio del juego Como Daniela era la que atraía a los enemigos literalmente Daniela pilló un enemigo y corría para donde estaba el equipo de nosotros Y entonces ahí es que nosotros lo matábamos Ajá Y entonces un amigo mío decía que Daniela era la carnada, el señuelo Les daba mala suerte si acercaba Les daba mala suerte si acercaba Les daba mala suerte si acercaba Y luego lo vas a cambiar de parecer Ok Ya veremos Ay, me aventé Bueno, ¿Dónde? ¿Marcaste? O marca, ahorita llego Ya, ok Si Tengo esa costumbre de... ...ramentarme Tengo esa costumbre de... ...ramentarme Tengo esa costumbre de la gente Y en vez de matarme a mí Matamos a la que estaba al frente mío Ajá Ah, ok Yo acababa la tatatica para sobrevivir Ok O sea que si eres mala persona No Eso era al principio Porque yo no sabía jugar No sabía nada que hacer Y bueno Dejaba venir más atrás a la persona Para que la persona me cubra Porque yo pensaba que... O sea que eran como otros juegos Que... No te mataban tan rápido Ajá Como... Call of Duty O GTA O sea que te matan Tu puedes... Tu revives de nuevo Y así O sea que tu juegas varias cosas Si GTA no lo juego Porque ya... Todo lo que yo tengo que hacer es GTA Como tener todas las casas Los autos y todo eso Ya tengo todo eso Así que ya no lo juego Call of Duty Lo juego a veces Yo... Yo lo tenía más Era por... Algunos amigos Pero después de ahí comencé a jugar Fortnite Y... Tengo más amigos en Fortnite Que en otros juegos Que ya tengo alguien por quien ganar Ok... Espero... Espero ganar Y si no gano por ti Pues ya... Este... Si pierdo de todos modos también va a ser... Ok... Ya tenemos fans por aquí eh... Vámonos Yo por aquí matando a los encuentros ¿Por dónde estás? Por aquí por... Por la playa Me encontré a alguien disparando por ahí Así que los maté Algunas veces digo algunas palabras, que la gente no sabe lo que significa ¿Tú? Si Como, oye, yo soy medio combinado, tipo cubano con panameño, ¿sabes? Si me habías dicho, ¿no? Creo Si, así que es complicado la gente entenderme Yo si te entiendo, digo, no te escucho muy bien a veces, pero es por cuestiones del audio Digo, o sea, trato de entenderte, y cuando no te pidas que me lo repites Hasta el momento creo que no has dicho nada extraño No, no, no estoy extraño Hay uno, ahí mismo no estoy yo arriba Si, atrás tuyo Aquí atrás tuyo Hay un buen amigo, hay un buen amigo ¿Dónde? ahí está tan raro porque el esquema no lo había visto le falla como dos tiros pero hubiera matado quede muerta lo siento no gane por ti aquí la persona que escribió en el chat sabrá dios quien sea pero será para la próxima no te preocupes alguna vez ganaremos por ti si alguna vez espero ahorita ganar que volar a hacer se me pegó de mi padre y de un amigo te gusta alguna vez esa palabra en justica cual? hacer que volar hacer que? hacer que volar no eso es un saludo cubano es como decir hola como está pero en cuba que antes yo no decía tantas palabras cubano antes yo era 100% panameño pero ahora es mitad y mitad en donde en donde estás bueno en donde resides ahorita? en panama en panama y las palabras cubanas de donde salen? yo nace en panama verdad? después de panama yo me mudé para cuba entonces como eso de los cinco años por ahí más o menos yo regresé a panama y entonces terminé todo el tiempo ahí aunque las palabras fue más por mi padre más por mi padre y amigos que yo tenía ahí que eran también de cuba se me pegaron las palabras y sabes de tanto como la cuarentena yo aquí encerro a mi casa con las clases online y escuchando cada vez lo mismo las mismas palabras se me grabaron a mí así que y imagínate con Daniela se han pegado hasta más palabras solamente que? con Daniela se han pegado muchas palabras ah ok los amigos míos me dicen panameño pero con acento ¿tú y Daniela tienen mucho tiempo de conocerte? si tal parece que años ya? no, no hay o no estado? no como meses ah ok qué clase de susto me acaba de hacer dinosaurio a mí abro la puerta y me encuentro como un montón de dinosaurio aquí son horribles bueno, lo más horrible es que yo no tengo balas creo que está cerca de mi escucho por ahí ay 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 ayaya corre 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 olana ay correин Me acabas de salvar la vida ¿Ya no tenías 3 vidas? Tenía 30 de vidas, me daba un golpecito más y me moría Pues es porque yo digo que tú eres importante en el equipo Diablo Madre mía, que maldito asusto me acabo de hacer ese dinosaurio a mí Casi mueres De todos los animales que existen aquí, con lo que más le tienes que tener cuidado son con esos dinosaurios Con el tiburón también, ¿no? El tiburón no tanto, porque si no te acercas mucho donde están ellos, puedes poner el agua No te hacen tanto daño Pero los velociraptors, sí Ya ves, nada más te des un poquito solo y ya te hacen daño Ah, antes con él comenzaba a jugar hasta que yo ni siquiera hablaba Ay, aquí hay muchos Cómete la carne eso Otra vez Otra vez No tengo municiones Cómete a eso Tú tienes escudo aquí, este ya no lo puedo usar A ver Tíralo Ahí, espera Déjame... Solo ponte el escudo... Mira, es más fácil... Mira, pues te pones el escudo de la mano y lo tiras Apunta y dispara Hace más rápido tirar las cosas Ah, ok Cómete esto, las carnetas Así, si alguien está cerca, tú apunta más o menos donde está tu equipo y lo tiras Ok Ok, ok Es como que no abre mucho los cofres, ¿verdad? ¿Y yo? Ajá Busco como lo que ocupo y ya luego... Así, pero sí... A veces, a veces... Aquí hay que abrir todos los cofres para municiones y todo eso Ok... 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 No está jugando... Daniel no está jugando ¿Está jugando? No... 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 No, aquí uno en... En el chat me está poniendo que donde está Daniela Ah, ok... Hace falta... Hace falta... Hace falta... Digo una pregunta... Tú... Tú hiciste... La foto de tu canal, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Que si tú hiciste... Tú hiciste la foto de tu canal... La portada de esa... Sí, esa sí... Esa sí la hice... Pero es de un boceto de una... De una amiga... O sea, el diseño como tal no es mío... Pero... Es como provisional... Es que yo me lo puse a ver y yo... Espérate... Yo me lo puse a ver pero yo... Espérate... ¿Esto se parece a ella o es cosa mío? No... Sí, sí, sí se parece a mí... Se supone que eso es la... De donde se trata... Pero de repente lo vi... Lo vi bien y vi los... Los audífonos esos con el... El cuerno ese... Y yo si es ella... Para que veas... Porque cuando yo comencé... Yo hice... Mi propio... Como el banner... Y la portada... Y después un... Un amigo ahí se ofreció a hacerme el banner... Ya pues bueno... Ok... Ay no... Estamos fuera de la zona... Sí... Pero bueno que estás cerca... Tienes que seguirme... Para allá no, para allá no... Vente, vente... Acá, mira... ¿Dónde estás? Mírame... Acá abajo, mira... Ah, ya te vi, ya te vi... Te vi, ya te vi... Bueno, sígueme... Por aquí... Si estoy... Estoy corriendo a... Una velocidad normal... Estoy corriendo muy lento... Sí... Pero salta... Voy saltando... Voy saltando... Voy saltando... Voy a tocar la teoría para saltar... Si, nada más rápido... Vente, vente... Vente... Vente, vente... ¡Vente, vente! Vente, vente... Vente, vente... Vente... Pero ponte aquí, ponte aquí Aquí vente Bueno, ¿por qué te ocurre? Ah, tengo... yo tengo venda aquí, bueno Eso te llena la vida completa La venda solo te llena... te llena hasta 75 Ah, sí, sí, sí Ahora tenemos que caminar para la siguiente zona Acabo de ver un enemigo por acá abajo, creo Creo yo, creo un enemigo, no sé La 6A Ah, ok, ya Ya lo vi, ya me dispararon Agarra un cubo de esos Agarra el cubo de esos Y vamos para la zona Es donde puse el punto, mira ¿Cómo? Tú ves donde sale de 420 metros, ¿verdad? Eh... Mira atrás tuyo, atrás tuyo, ahorita ¿Cómo 400? No entiendo Mira lo que se da el mapa, el punto ese que sale de 388 metros Ok O sea, miro el mapa Mira... Mira, mira donde yo puse el punto Ah, sí Donde pusiste lo rojo, ¿no? Sí, ahí donde tenemos que ir Ah, ok No entiendo No entiendo Si te sale, te sale cuántos metros hay de aquí al punto ese Vete por el otro lado, por el otro lado Rodea la montaña Rodea la montaña Vente, por aquí Por acá Aquí están los dinosaurios Todos esos ahí Ah, ok Ya te vieron, olvídalo Ay no, perdón Disculpa Y también escuchamos a los enemigos, creo Bueno Tú le dejas la bala aquí mismo, ya Tú te van a ver ¿Cómo? Que tú de tu dejará todo el lugar del enemigo aquí Y para agarrar las balas Viene la zona Prudica la zona Ya estamos cerca Ay no puede ser No puede ser Agarra un cubo a este Ya, bueno Bueno, ya No puede ser Así que ya estoy Aquí yo tengo que estar a la parte tuya, porque si no te me pierdes A mí me tienes que cuidar muy bien, porque si no ya Tú eres como un niño pequeño, que tú nomás después de un segundo y se te pierde Exactamente, algo así Exactamente, algo así Ay no puede ser, acá hay otra cosa No, eso no hacen tanto daño como los otros Pero igual molesta, ¿no? ¿No persiguen? A mí los que siempre me persiguen son los lobos, yo no sé por qué siempre me persiguen Porque los lobos siempre son así Sí Aunque los lobos, si tú no quieres que te persiguen, tienes la de carne y vete Ah, ¿les puedes tirar carne? Sí Ah, pero no, no, no traigo en mi inventario carne Pero cuando matan a un animal y tienen una carne, eso es lo que yo hago, yo le tiro la carne Y ellos van por la carne y entonces yo trato de irlo más rápido de ahí Ok Ok Qué buenos tips, acaban de matar a alguien por aquí, seguramente Si tienes espacio, llávate el batiquín ese Para que tengas algo de curación No tengo espacio, pero... No tengo espacio, pero... Lo hacemos A ver... Dilo que por ahí hay gente Perdón ¿Dónde estás tú? Sí Sigue recto, sigue recto, que vine a la zona A ver otra vez, ¿cómo? Que sigas recto, que vine a la zona Ok Yo quiero... Quiero hacer un... Una miniatura para cuando yo juegue contigo, con Daniela, si por que no es miniatura ¿Cómo es una miniatura? Algo para ponernos directo, una foto para ponernos directo A ver otra vez Mira, una miniatura es como poner una portada a tus directos O sea, antes que la gente entre Se vea la... La portada, esa es la foto Ah, ok Ok, ok Me estás disparando, ¿verdad? Sin querer disparé Pensando que tenía el escudo en la mano Eso pasa cuando... Cuando están mucho tiempo conmigo, eso pasa La gente empieza a disparar sola Yo no sé por qué Pues yo digo, se pega todo menos el dinero Exacto No, vente que hay gente Vente Ah, pues ya tengo material de majejo Voy a correr Entonces yo soy un lobo, corre, corre, corre ¿Qué onda? Jajaja Los comentarios del día de hoy se pusieron turbios, eh Por lo que veo Por aquí, vente Eh... Sí Allá Allá Hay un enemigo ahí, mira Ah, son dos Iba a ver si tiene las cosas de la garra ¿Cómo? Ahí tiene las cosas de... ¡Ay, no! Ahí va, ahí, 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 ahí Espérate ¡Shit! A ver si puedo rodear esta montaña para ti Ya, morí Soy tu ángel Eso lo sé, eso lo sé Eh... ¿Te saliste? No Es que no sé por qué No aparece la opción como de salirme Ni nada No, todavía sigue la partida todavía Ahorita tú, pero yo sigo vivo Ah, ¿sí que es vivo? ¿Pero dónde estás? Es que la cosa es que... Tú no me ves en la pantalla No te veo en la pantalla, te veo a otra persona ¿Qué skin tiene? ¿Cómo? ¿Qué skin tiene? Una skin morena de una mujer Sí Eso soy yo No, pero ¿Otra y es otra? Ah, no, sí Estoy acostumbrada a que salga como tu nombre Al ladito No, eso es como tu... Ah, voy, voy, voy La zona Ya estoy hiriendo la zona, pero me están matando también Por favor, venga alguien, por favor, venga alguien Para ello, por favor No No, pero déjame en paso, déjame curarme por lo menos Algo más Un cafecito o algo que se te ofrezca Un cafecito o algo que se te ofrezca Un café o algo que se te ofrezca Un café o algo que se tapa No, no, yo sabía que venía alguien por aquí con el lanzamiento de misiles Hermano, pero ¿no se te ofrece algo más, mi hermano? ¿Una TCT? ¿No, no, amigo? Mira, pero... Tanta gente que dispara más atleta y tú me vine a elegir a mí Es que tengo a dos, lo puedo que tenga a dos Mira, brother, 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 por favor, please No, shit Mi ovni te gusta, ¿qué es ovni? No, no tengo idea de qué me hablas A ver Por ahí si quieres decirme qué es un ovni O a qué te refieres, porfa ¿Ya se murieron otros dos? ¿Tú solamente quedan los dos? ¡Vámonos! Con todo Yo soy un chico otaku Sí, tú sí eres el otaku Por eso me la quieres poner a mí Porque eres tú Bueno, ya, yo le... Cumplimos la promesa a tu fan Sí, ya Victoria para ti Para mi ángel, dice aquí No Qué raro Pero bueno Ni modo Fue una partida intensa Sí, la verdad me sorprendió Por lo regular No No hay gente como que Digna Digo, por lo regular Yo me mato sola O sea, nunca Pero pues no sé ¿Viste cómo me maté a esas dos personas Que no me dejaban curarme? Sí Sí, sí vi Y aparte eran como los cinco Al mismo tiempo ¿No? Estaban como todos cerquita De esos cinco me maté a tres Que era uno de los que te mataron a ti, ¿verdad? Maté a esa Y un maté a ese que te había matado a ti Y un maté Y maté a los dos últimos que quedaban Que eran los que me están disparando con las acohetes Y de todo Que locura Yo antes En esas partidas así Me ponen nervioso ¿Te ponen nervioso? Antes Cuando yo Jugaba así Que quedaba yo solo Me equivoco a morir Y quedaba yo solo así Contra Personas igual No, se me ponen nervioso Me ponía a continuar lo loco Y se me mataban por eso Ah, ok Pero ya no Ya lo controlaste No, sí Ya sé más o menos Cómo controlarlo Dame lo que dice En esa actividad Ese es el mejor título Que comienza el sacrificio Dice La humilde le dicen Platícame más De ti Wittica ¿Qué quieres que te platique? ¿Dónde caemos, mamá Wittica? ¿Mande? ¿Dónde caemos? Tú, tú elige Yo te sigo La que te va a proteger Soy yo Ya sabes Aquí entonces Tírate ¿Ya? Tírate Espérame Me distraje Estaba haciendo unas cosas Por aquí Aunque es porque cambiaste La cámara de posición Ah, ¿te diste cuenta? Es que estaba buscando La manera de ponerlo Como de frente Porque cuando leo Los mensajes Me cuesta mucho trabajo Contestarles Y me gustaría Como que Pues Como tener esa cercanía De que De vernos frente a frente Pero No tengo espacio O sea, no tengo espacio Para ponerla Entonces Porque antes Te veías tú Y al fondo Ese como de nube Así Ahora te ves tú Con la psa al lado Y hubo un momento En el que Me veía yo Y mi pantalla O sea No Incomodísimo O sea Si está Como complicado Tú con esa Esa psa Y dices que no eres Game No, ¿verdad? No, no soy Game Soy Una chica Común Una chica Común ¿Cómo voy a ser Para una chica Común Si vine aquí A ayudarte ¿Qué hayas sin mí? ¿Quieres una chica especial entonces? Sí Soy una chica especial Una chica paranormal Dicen aquí Más o menos Más o menos Y me roban la kill Perfecto ¿No? ¿Cómo? Se está matando a uno Y me vienen a robar la kill Más que le baje la vida Yo Y me vienen a matar a otro Ay Qué mala onda Mátalo también Y ya se las quitan Ya lo maté Y ahí también te va Ahí se me sigue Ay ¿La dejé? Ay no ¿Cuántas partidas tú crees que ganemos de aquí hasta el final del directo? Pues no sé Depende de cuántas alcancemos a A jugar ¿De cuánto tiempo vas a hacer tu directo? Más o menos El mismo tiempo que tú lo hagas No inventes Así lo hice ayer Bastantes Bastantes Si Si ayer Yo hice ya otra vez Que tú comenzaste Cuando lo finalizaste El El sábado ¿No? El sábado Ah sí El sábado Ayer Ayer no Ayer no Ayer yo estaba triste Ayer estabas triste Muy bueno Mi única esperanza Se fue No tenías quien te rescatara Porque una amiga No está con esta Esta Daniela tampoco Ajá Ya pero cuando ya Es que en esta agüística Me imagino que ha sido esto todos los días Se va con esta Y tampoco pasó Ya ves Es que es el factor sorpresa Luego se acostumbran a verme aquí Y ya no me valoran Por eso Por eso Cuánto duro el directo Es que mi mamá nada más Me dejó una hora Jajajaja 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 Este Pues dura 4 horas Jajajajaja Jajajajaja Pero pues Aquí Queda una hora Jajajaja Jajajaja ¿Cómo que tu mamá nada más tiene una hora para mirar el directo? Jajajaja 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 A mi A mi Antes La que yo pensé es que me daban una hora para jugar Pero eso es de una hora para ver cualquier cosa Jajajaja Jajajajaja Para que veas Jajajaja 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 Jajajajaja Como yo soy de play Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Pon esa sal por aqui Tu quieres salir? No se, si Pero no puedo Esto tiene que ser útil realmente Yo te ayudo a ti y tu me ayudas a mi Porque si no vamos a estar perdidos los dos Me dejaste aqui? Como le hiciste? Dale dale, sube Que mala onda eh? Eso nos ayuda Es que no es que construí para agarrar el cofre Agarralo No, pero al revés me lo construiste en la cabeza Y me dejaste encerrada Ay Vente, vente Ay, 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 ay Se me olvidó la zona, se me olvidó la zona Es verdad, es verdad, es verdad No se me No se me Yo necesito que este carro funcione Dime que se funcione, por favor Ay 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 Am Ay Me traes algo, porfa. Vamos, vamos, vamos. ¿Tienes un botiquín? Ahí voy, sí. Tú tienes que aprender para hacerte esta casita. Para curarte. ¿Cómo? Tú tienes que aprender a hacerte esta casita para curarte. La hiciste súper rápido, oye. Sí. Oye, pues ¿para qué juego contigo? Para que me armes mi casita. Yo soy el conductor. ¿Y a dónde va el conductor? Mi chofer, ¿dónde va? Es chiste, es chiste. Yo sé, ¿verdad? Y ahí estamos. Yo sé qué es chiste. Sí, luego aquí el ataque se suelta unos chistes, pero son nada graciosos. Una disculpa por ello. Ay, caray. ¿Qué pasa? No. 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 ¿Me escuchas? Ya Aquí mi querido perro Me había desconectado ¿Cómo te digo el audífono? ¿Cómo? El audífono que estoy haciendo ahora mismo Es el de los que van conectados al mando ¿Verdad? Vivo mi perro y salto Y me desconecto del audífono Ah, ok Tú puedes creer que El día que tenías Digo que tú eras el sacrificio Ajá Y no me salía la palabra en español Mi mente pensó esa palabra en inglés Y no me salía en español Me quedé como cinco minutos Diciendo la palabra Para tratar diciéndolo Lo del sacrificio Ajá Porque mi mente en ese momento Pensó la palabra en inglés Y no la pensaba en español Ajá Y yo como que me quedé como cinco minutos ahí Pensando la palabra Ajá ¿Cuál era? ¿Cómo se decía en español? Ajá En español es sacrificio ¿Verdad? Ajá Por el inglés Sacrifice Y solo me salía esa palabra Y yo como que En serio Ahora Por aquí No se ve nadie Yo creo que Vamos a estar Yo te sigo ¿Me sigues? No, yo te sigo Porque Ya me quieres usar como sacrificio ¿Verdad? No No Venga En la parte anterior Tú me seguías a mí esta vez Ya es hora que yo te siga a ti Ok En el coche de disparos Por aquí Por más o menos Aquí Ahí Ahí No dispara No dispara No dispara No dispara No dispara No dispara Pero ya disparé Ya sabes donde estoy No, no Le disparaste al ovo El otro está un poco más lejos Ah, sí, cierto Acá hay otro Yo conmigo te maté a la... A ver si Yo conmigo te maté a la... Claro Ahí está Ahí está Ya hay otra persona, ¿no? Esa es la mataya ¿A ti te gusta esta arma? Bueno, todas me gustan Ya, ya no hago excepciones Incluso la escopeta que casi no es de mi Que la ame, pues ya, me estoy acostumbrando ¿A que tú tienes que llegar a que más se te hagan cómodo tipo disparar o cosas así? Pues por cuestión de que tiene más municiones, pues sí, ¿no? Pero igual cualquier otra, todo tú En el tiempo antes, yo tenía hasta un tiempo, literalmente En el tiempo antes, yo tenía hasta un tiempo, literalmente ¿Cómo? Que antes yo tenía un team Que nos llamaban la Elite Team ¿La Elite Team? Ajá ¿Y qué pasó? Pues bueno... ¿Nos hiciste enojar? No, dejaron de jugar Llegó un momento que Jan dejó de gustar Fortnite y otros vendieron la Play o la PC y cosas así Ok Y pues bueno, me quedé yo solo Después de ahí Y encontré otros amigos Y después ellos también dejaron de dejar de jugar, pues No dejaron de dejar de jugar, es que En un momento Ellos ya no quedaron jugar conmigo, literalmente Un día conocieron a otra persona Y ya casi no me invitaron, ya no, bueno, que se vaya Y jugaba yo solo Ah, ok Después conocí a una amiga Jugaba, pero hay un momento que ya no jugaba, era por el trabajo y eso Ajá Y después bueno, después a Daniela Después a la otra amiga Y así, así se va Todo el mundo se termina de jugar es por algo Si, ya sea por trabajo O porque ya no le gusta el juego O porque lo venden en la consola o la PC Ajá Pero la más reciente fue que O sea, una amiga me se consiguió un novio y ya dejó de jugar Ajá Ah, ok De mi madre, yo bueno, yo sí tengo la suerte con eso Ajá Y yo bueno, la amiga que va sobreviviendo es Daniela ¿Y con ella ya llevas más tiempo de conocerla que con las otras personas o es la reciente Daniela? No, con la otra persona llevaba más tiempo conociéndola que con Daniela ¿Y ustedes jugaban juntos? ¿Eso Daniela y tú? Si ¿Y ustedes jugaban juntos? ¿Diario? ¿Casi? Ajá Ah, ok Ven, sigue, ven, sigue A ver, esto queda, no, esto queda afuera de la zona No, para allá no subo, para allá arriba, no subo, no subo, no subo, vente, mira Quería chismear No, no, no salte, no salte No puede ser, me maté O te estoy diciendo, tienes que tener cuidado cuando tú saltas Eso no lo sabía O sea, sí me lo habías dicho, pero nunca me ha pasado Yo te lo dije, yo te lo dije, no salte, no salte, y tú siempre saltas Una disculpa por eso No lo vuelvo a hacer Bueno, sí, estuvo divertido Ah Vente Para acá, para acá Marita, para acá, no te vayas para el peligro No, es que estaba viendo a ver si... Marita, mira donde estoy yo Yo te vi, ya te vi Yo creo que aquí tú estás hasta el sacrificio automáticamente, tú ya directamente No vio yo a lo que vine, ahhh Dale, escúrate, escúrate, agarra el botín ese, escúrate Más que yo intente salvarte, tú siempre terminas en el sacrificio Perdón No es problema, eso es normal Ahí no, aquí no está Ven Vamos a ponernos aquí en el busto ¿Por qué traes el botiquín en la mano? Mal amigo Espérate Este... Por ahora tenemos la ventaja, se podría decir Porque... Somos nosotros dos Contra uno solo Solo queda un enemigo, somos tres ahora mismo Nosotros dos y alguien más Pero eso va a morir por la zona, ¿no? No, estamos dentro Nosotros estamos dentro de la zona, yo no sé dónde está él Pero él también está... Él debe estar arriba, él debe estar allá, allá arriba Debe estar él, creo En cien metros Más o menos, así que... No, yo marqué Cuando sale ese es porque tu equipo lo marca Ah... Ok... ¿Y eso cómo lo marcas o qué? Eso... Tengo un botón que yo puse para... Cuando pusimos dos veces el botón... Eh... Eso es un poquito más para atrás Un poquito más para atrás Ahí No, yo... Puse un botón para... Cuando yo le doy dos veces ese botón marque el peligro Ah... Ok, ok Hermano, ese tipo se va a morir por la zona o... Va a aparecer en algún momento, yo no sé Espera tú No sé, me están llamando por teléfono Hermano, no lo veo en el enemigo ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Aquí ya me marcaron ¡Ah, no, no, no! ¿Dónde está después? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el árbol Yo estoy en el árbol leste alto ¿Dónde está el enemigo ese? ¿Está disparando? No, no sé Oh, ya lo vi, ya lo vi No me digas que ese tipo tenga que ver la cosa, por favor No sé Sí, ya lo vi Sí, se puso al lado cruzado eso, a ti en sí todo esto Ah, ahí ¿Para qué tú me marcas si tú vas a usar que tío aquí lo garfón de tu vida? No lo había visto No, a ti lo te cuenta marcando ¿Para qué me marcas si ya sabe que yo estoy aquí en el árbol? No, me agarro con eso Sí Eso que yo odio del... No, puse lo que no era No, yo sabía Pero ¿por qué te moviste? ¿Yo? Sí, tú estabas lo mío en el árbol y te moviste Ah, sí, yo me moví No, Dios mío, a ver Eso fue lo que me desconcentró a mí Porque yo como que... Una disculpa Es verdad, me moví, me moví Entonces lo vamos a matar Ya se me hace más fácil Como así, cuando hay una segunda partida así, como te digo, seguido Así es ¿Estás en la sala? Sí De ahora en adelante ya tengo algo nuevo que me pone nervioso ¿Qué? Que va a ser cuando tú te mueves, cuando yo te veo Ya ves, me pierdo Sí, es que soy muy... Me da como ansiedad quedarme un poquito quieta En este juego tú tienes que tratar de eso, ves como estrategia, ¿verdad? Esconderte en un lugar para atraer al enemigo No, no puedo Ok, ya voy a practicar eso, ¿va? Ya no me muevo, cuando me digas no te muevas te prometo que ya no me voy a mover No vuelve a pasar Es que me asusté, me asusté porque escuché De cuando te tiran esto para localizarte Y cuando yo vi que había marco a alguien y yo no me digas que marcaron a ella Ajá, sí me marcaron Y depende yo, yo buscaba y veo que te moriste ahí a lado mío Ajá, sí, yo estaba atrás Lo siento No, está bien, está bien, no te preocupes, está bien Eso es normal Luego te acostumbras, creo yo O eso espero, no sé O tú te acostumbras un poquito a que me mueva demasiado Porque sí O si no yo voy a tener que, cada que tú te mueves ir construyendo contigo Voy a tener que hacer esa dinámica Voy a decir, no, no vamos a perder los dos Va a ser una buena práctica para ti Sí Sinceramente No, no, no Ah, ¿la cambiaste? No, 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 cambió Ah, ok Estoy viendo la tienda, a ver qué salió acá Salió de nuevo en una tienda Algún baile o yo no sé Salió la Macarena Ok Macarena Esto Envoltorio para las armas Pico Da pecado Da pecado No Un pulso ¿Listo? Ok ¿Qué se supone que tú tienes en el casillero? Nada Sí, lo que usted sabe de eso amarillo arriba en el casillero es porque tienes algo que no has visto No sé Mira, toca, toca en el casillero Ya, y no Porque tienes todo el aleatorio, tienes que, donde, donde pusiste todo eso, el aleatorio, tienes que tocar ahí, ahí te sale lo que tienes ¿Ves que tiene cinco cosas ahí? Ahí toca, no sale nada ahí, donde sale cinco tocas ahí, ahí ves todo lo que tienes Ah, ok Pero, ¿por qué me sale el icono? Si No sé Es de cambiarte el skin ahora ¿Cómo? Que te cambiaste el skin Te pusiste un skin normal, tienes corbeta que va a tocar el mismo en el primer cuadrito Ahí, ahora Ok Ok Lo que no entiendo es, eh, ¿por qué tienes que hacernos regalos? Porque ayer yo te regalé como tres cosas y solo apareció una de las tres que te regalé No sé No, aparte no me llegó notificación de ninguna, solo de, de justo, el outfit, no sé cómo se le dice, ¿cómo se le llama? Sí, el outfit, skin, o... ¿Skin? Como que no Como que no A tal, la mayoría de las personas dicen skin Ah, ok Tú le puedes decir outfit, atuendo, ropa, como quieras decir Ok, ok Vamos a ver de aquí a fundaño, ¿cuánto mejoras? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver cuánto mejoras de aquí a fin de año No, ¿para qué? ¿Qué hay algún... Me dijo Daniela que había otra forma de jugar, ¿no? ¿Algo de arena? Y así que era bastante complicada Arena es modo competitivo Ok Porque ahí donde tenemos salido a las personas que construyen o... Gente que le gusta competir, ¿verdad? Ah, ok ¿Dónde quieres caer? ¿Dónde quieres caer? Mira tu mapa y ahí marca donde quieras No, por lo menos dime el nombre de la ciudad, ¿ahí? No, por lo menos dime el nombre de la ciudad, ¿ahí? Pero... Ahí está bien ¿Sabes que ese es afuera de la ciudad? ¿Tú quieres caer afuera de la ciudad o en la misma ciudad? ¿En la ciudad o en la misma ciudad? Sí, es que la puse afuera, pero ya, ya, en la misma ciudad Ok, primero caer afuera, agarrar un de arena y ir a la ciudad, yo no sé cómo quieras ¿Tú esta partida la vas a decidir tú? Nooo A ver qué... qué tanta suerte tenemos Yo... no, yo tengo una suerte terrible, terrible, de verdad Mejor te sigo, ¿va? Te sigo Al frente digo que si no, imagínate Ah, claro que sí, pero... Pero la cosa es... Que... Que ahorita yo te... Que estoy acá arriba Es que es difícil, es difícil que estés como... Siguiendo lo que... Estoy acá arriba ¿Dónde? Mira Ah, ya, ya te vi Ah, ya, ya, ya ¿Ya agarraste armas? Ah, había una casita para aquí ¿Y los cuervos qué hacen? Nada No, nada Ni los cuervos ni los pollos ni los sapos te van a hacer nada Así que con ellos no tienes que tener problemas Perfecto Perfecto No te apuntes Ahora dispara Y ya Ahora dispara Y ya ¿Viste? Elegiste un... Una ciudad que está dentro de la zona ¿Cómo? Elegiste una... Ciudad que está dentro de la zona ¿Por qué? Porque las primeras siempre están dentro No me disparaste Ah No, no me dispararon No tenemos que correr el día de hoy Eso es bueno No tenemos que correr el día de hoy No tenemos que correr el día de hoy No tenemos que correr el día de hoy A ver qué hay Es que... Está como muy lejos Y no... A ver si hay algo Hay alguien corriendo en la colina Que está a un lado de nosotros ¿Viste? En la que está aquí enfrente Hay alguien agarrando cositas Mira Viene bajando ¿Ya lo viste? O es... No, no creo que sea un animal Es una persona La verdad es que sí es un enemigo Pues déjalo que se acerque más Está muy lejos y puede llamar un poco la atención Y con su fusil nunca disparas de lejos porque le vas a hacer poco daño A mí como que no... No me gusta mucho A ver si... De cerca si le vas a hacer daño ¿Cómo? De cerca si le vas a hacer... Perdón Mira, ya Que de cerca con el fusil... Con el fusil si disparas Pero que... De lejos, ¿no? Porque le vas a hacer 7 o 8 de daño Ajá Sí Y cuando está un poquito más cerca Aproximadamente treinta y tantos, ¿no? Entre treinta y cuarenta y algo, creo Mmm... Por ahí Creo que son los números que... Justamente en qué temporada usted viene a... A poner a jugar, ¿verdad? ¿Cómo? Una de las temporadas más... Tú te viene a poner a jugar una de las temporadas más complicadas Porque hay... Animales y de todo ¿Las demás no tenían? No De la temporada anterior hasta este... Bueno... La antepasada Tenía animales, la anterior tenía aliens ¿En serio? Sí Porque tú crees que está todo eso morado Porque eso antes era de alien Ay, qué cool Pero llegó esta temporada y tiene monstruos Que son las... Cosas esas brillantes que tuve en el mapa Así como estrellas brillantes Moradas Ajá Ahí son como tipo monstruos Ah, sí ¿Y se elimina la temporada por completo? O sea, ya no hay manera de volverla a jugar No, ¿verdad? No Es igual como otro juego Igual que Call of Duty Que lleva una nueva temporada Y son... Cosas nuevas Lo único que tú te quedas de las temporadas son... Las esquinas Si es que te compraste el pase de batalla Y te compras esquinas Unas figuras Hay unas esquinas que... Conc doses Que estén Antes eran exclusivas Ajá Como las que tengo ahora mismo, pero dejaron de ser tan exclusivas fue cuando las sacaron en la tienda. ¿A qué te refieres con...? Exclusivos son, por ejemplo, atuendos que... Solamente, por ejemplo, hay un atuendo que salió en la primera temporada, al principio del juego. Pero ya cuando salen a la tienda, ya no es exclusivo porque ya todo el mundo lo tiene. Las personas que no jugaron esa temporada la pueden comprar y todo. Igual como una King Zombie, yo la había comprado, pero yo la compré después de la primera vez que salió. Como la primera vez que salió en la tienda, no la pude comprar, la compré la segunda vez. Pero, lo bueno es que si tu lo hubieras comprado en la primera vez, es que... Tiene un atuendo muy exclusivo, que es un atuendo rosado, que eso no lo pude conseguir. Aquí hay un cofre, ¿dónde está? ¿Cómo? Acá hay un cofre, pero no sé dónde está Ah, ya lo vi Ya lo encontré Se te esconde Antes de esto, ¿te has jugado a algún otro juego? Pero que no... O sea, yo soy de... No sé si has jugado alguna vez, Overwatch Sí Eso es lo que estaba jugando antes, sí Pero luego me dio como curiosidad a ver por qué era tan popular Porque siempre personas tienen una historia De por qué jugan un Fortnite Ah, ¿sí? ¿Y tú por qué jugaste Fortnite? Principalmente yo... Antes de GTA, ¿verdad? GTA, Call of Duty Assassin's Creed Sí, cosas así Ajá Pero una vez... Yo vi en internet que ya no anunciaron un nuevo juego, ¿verdad? Y más ahí era gratis Yo, bueno, vamos a probarlo para ver si es bueno Si sale en cualquier juego Que yo veo al principio que sí Que se ve interesante, pues bueno, yo lo descargo y eso Ajá Y lo jugué y como era la primera pretemporada Se me hizo interesante porque era, bueno Era... Igual que... Otro juego que era la misma dinámica La misma control y todo eso Lo único que cambiaba era... El tema de construir Pero antes yo no era muy bueno que digamos construir Yo construía porque antes era... Había una sola... Una sola... Sencillidad, pero había una sola Ajá Que yo era el mejor con esa sencilla Con esa sencilla yo daba... Bastante tiro y de todo Pero salió... Después salió esta sencilla que es la que se utiliza ahora Que ese sí me costó a Tarno Que ya era gente con tu vida Diferente que era y que sí Los 90 o los retakes y todas esas cosas Ajá Y yo bueno, me puse a aprender Que lo que eran los 90 Los retakes yo lo sé hacer Pero no es que es muy bueno que digamos O sea, desde el principio tú ¿A ti te llamó la atención cómo construir? Sí, porque yo comencé a jugar y después me vicié tanto a este juego Que era el único juego que yo jugaba Pero llegó momentos Como de hace como motivo como... Cuatro o cinco temporadas que jugaba Pero ya no era tanta la emoción como antes Ajá Porque ya llegaron a hacer cosas que le perdió la cabeza el juego Como que el juego ya no tenía ese senso Y ya era como copia de demás juegos Um, vale Cómo que le perdió la atención Ah, para atacar Eh, señorita necesito tu pequeña ayudita aquí, por favor Si me veas a mi madre Y se me va Si me pueden ayudar con el tipo que está aquí abajo, por favor ¿Te la agradecería? Sí No tengo munición Estamos fuera del área también Sí Sí Lo que más preocupa es que no No tenía munición No tenía la arma recargada Ahí está cerca Ay no puede ser No hay que arrematar en serio Sí Estoy en la cara mi hermano Espérate No 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 se tiene límite para recoger materiales ni nada de eso 999 No 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 falta la a la sala me salva la sala porque se me ponen no participando que cuando me salía a la vez me ponen no participando mandaste un papel si ese para las armas vete a tu casillero verdad ya lo equipe no vete a tu casillero la tercera fila tu entras ahí y lo puedes equipar para todos vehículos y todas las armas casillero la tercera fila hay una salida no el primer envoltorio que te sale que es el rojo ajá si ya lo puse en todo ahí lo pone en todo para ponerlo en todo ajá que me esta mandando a mi feitu de amistad triulvilla 19 reverted vivi vitrani ¿Quieres jugar este modo o quieres jugar otros modos? ¿Hay más modos? Sí ¿Y cuál es la diferencia? Solo he jugado así O sea, justo así Solo he jugado así No sé si tú has jugado tipo Among Us Algo así En teléfono Creo que alguna vez lo jugué Que hay como tripulantes e impostores o cosas así También tal modos creativos que tú puedes poner en cualquier isla Ya sea de parkour, escondites, mapas tipo de miedo Porque tienes que buscar pistas para completar el mapa Cosas así Ok, de todo un poco Hay mapas que te ayudan para la puntería Para la construcción, edición Y otras cosas más ¿Y cuál me recomiendas? ¿Cuál está cool? No sé, según lo que a ti te gusta Porque si te gustan los escondites Y más para escondites Si te gusta más para que sea un tipo de miedo Así de misterio Porque tienes que resolver pistas y todo eso También hay de esos O si quieres tipo Matar a gente Y poder revivir También hay modos para eso Pero en ese modo La zona va más rápido Tu equipo completo Tienes que llegar a 100 eliminaciones Para ganar la partida Ajá Ahí puedes revivir Bueno, pues te matan Revives Pero la zona va más rápido Porque como tú caes Ya comienza el juego Y ya la zona va corriendo Así que no puedes caer en lugares Muy lejos Porque si no Te mueres dentro de la zona Ok, ok Pues sí A ver Modificale No sé No sé dónde Dónde sea Me tienes que Ambos suenan Full Pero me tienes que dar El líder a mí ¿Y cómo hago eso? Toca encima de mi nombre Ay Toco encima de tu nombre Te va a salir Tipo gestionar Ajá Y ahí te sale A ser líder Ahí está Ok Ok Tu puedes creer Que yo casi te digo De jugar un torneo ¿Cómo? Que yo casi te digo Te preguntaba Casi Llego a preguntarte Si tú querías Jugar un torneo Me muero ¿No? No Este Este Es uno de los torneos De los que yo te Yo te dijo Que he ganado ¿Verdad? Que youtubers Me invitan ¿Verdad? Ajá Porque un youtuber Me invita a un torneo De navidad Que es en dúos La mayoría De que yo juego Son en Solitario Pero si sabes Que soy malísima ¿No? Si sabías ¿No? Si ¿Por qué Que tiene que ver Eso? Ay ¿Cómo que Que tiene que ver? Ay Creo que todavía No ¿Verdad? Yo no le ponía Tú dime ¿Le pongo en todo Listo O no le pongo nada? Me espero Sí Tengo que ver Yo primero Listo Que si no se cambia De modo Ok 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 aquí si no importa si tú te vas caminando lejos de mí o lo que quieras que tú quieras a ver otra vez como que aquí no importa si tú te vas lejos de mí o no pero tienes que tener que ir con la zona así me libro de esa etapa preocupándome de dónde tú te metes o si te vas lejos ok ya no va a pasar yo creo que sería más fácil de acostumbrarme a seguirte a ti le veo más posibilidad a que yo me relaje y ya no me mueva o sea todavía no empieza y ya me estoy muriendo no hay tu pesca donde tú quieras aquí tígate y bueno donde tú quieras no deja el contador ese que sale de 251 2 56 verdad como bueno que tú sabes que al a la derecha de tu pantalla te sale como el mapa pero en miniatura verdad si ves que abajo sale un contador si ese es el tiempo que tú tienes para ir para la zona para el círculo blanco antes que la zona llegue a eso ajá sí sí eso sí lo sabía ves que pero lo que dice abajo de objetivo y eso qué es qué objetivo ves el primer cero que sale como en azul verdad esos son la esos dos son las eliminaciones que lleva cada equipo ves que abajo sale objetivos te tienen 115 verdad ajá tenemos que llegar a ese a ese skill pero en total somos como 15 personas en el equipo a así sí ves que en el mapa salen como unos puntitos azules chiquititos a esos son tu equipo a ok sí y me sale pero me salen cuatro grandes o sea me sales tú y me salen otras dos personas sí pero ese es el escuadrón tuyo lo que recuerda en una parte normal solo te van a aparecer el nombre de cuatro personas sí tú y tres personas más ya después lo demás así te salen diferentes tú no ves que aquí bueno no va a pasarle uno pero como con una cosita blanca arriba ajá pero bueno esos son tu equipo ah ok yo después te tengo que explicar varias cosas de este juego para que vayas entendiendo ¿Pero estás a jugar algún otro juego que sea de disparar? eehm Call of Duty le llegué a jugar pero en el celular nada más ok y que juego tú has jugado en la PC? mmm Resident Evil mmm va algunos pero no nada que ver con ay ya llegó la zona nada que ver con esto eh solo el que te dije de Overwatch es como lo más cercano a y aquí puedes saltar y abrir el paracaídas y como? tienes que ir a un lugar alto y tirarte ah pero... por eso si tú tienes que saltar y volver a darle la tecla que tú la das para abrir el paracaídas saltas y abres y tocas la tecla saltas y tocas la tecla ahí pero es como muy poca distancia no? o sea no está pero claro entre más alto estés más distancia es y aquí qué? por qué me sale esta cosa? un cofre cósmico aquí tenemos que estar los cuatro del equipo ah y dónde está la otra chicana? el otro está allá 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 atrás ay qué linda está el otro amarillo está por allá lejos así que no se puede abrir ah vende a uno ok ah es que estaba ella enfrente sí ya está lejos ahí hay un enemigo no? sí los de blanco son malos? no es tu equipo ok yo no sé si la otra vez tu viste que se había unido alguien que se llamaba Ika Anuska verdad? no la última vez creo que fue el... el sábado creo no me acuerdo es que también es una mujer que también era de España ahora sí que estaba hablando de que estaba en una fiesta y... y... ah... sí, sí la chica y la comida no? sí no sé técnicamente ella también aprendió a jugar conmigo sí? mhm ¿por qué le disparan a nuestra compañera? no lo sé que la gente... hace eso ok ok y cómo voy a saber quiénes son los enemigos? los que no te sale nada así como una partida normal que no te sale nada ok no salen esos puntitas azules ni los blancos arriba son enemigos ajá ahí sí no ahí conmigo ¿Qué haces? ¿Mane? Que hacía este hogar que fue como para ahí Enemigo, a la tuyo, a la izquierda Ok, ya vi como salen los enemigos Normal, como una partida normal Sí Necesito... Está bien Por lo menos ya tengo otro dúo ¿Cómo que tienes otro dúo a mí? Pero soy sacrificio... O sea, no cuentas, soy como medio dúo O más bien soy como el número negativo Porque es más probable que te maten si estás jugando conmigo No Así estás solo, creo yo Es que técnicamente yo casi no juego... Cuando juegas conmigo yo no juego partidas para así ganar Si ganamos la partida, bueno No tengo nada No tengo nada Hermano, ¿qué tú haces, vlog? Ya conmigo yo solo juego partidas para reírme o para ayudar a ti un rato No, esta aburrido Me acaban de hacer la matación ¿Cómo? Me acaban de hacer la matación ¿Te mataron? ¿Le apareces vivo? Sí, porque ahora aquí le apareces Otra vez me van a hacer la matación en serio No way, yo no quiero saber que sea el edificio esta vez ¿Ya te mataron? No, me maté yo, me quedé a 7 de vida Por lo menos ya tengo alguien que se puede conectar diariamente Yo que no tengo nada que hacer Aunque va a haber días que yo no voy a poder jugar tan tarde como lo estoy jugando ahora ¿Y eso? Porque yo estoy en la universidad Trabajo también, así que entrar a dos cosas Hay días donde yo puedo jugar Varias horas y hay días que no No, pero a la hora que tú te conectas De ayer yo podía jugar como unas 3 o Máximo 3, 3 horas y media por ahí Acaso 4 Esto se acomodó muy raro Pero claro, si tú agarras dos armas que sean lo mismo Como esas que son la misma Una... Especificación de armas Se te pone... Una al lado de la otra Eh, vamos ganando 50, 60, 42 ¿Somos el azul? Si Y ahora te vemos No encuentro mi arma Traigo esta doble Esta ya no la traía No sé dónde dejé No sé dónde estás ahí Pero... Suelta eso Dame eso La que no la quieres... ¿Cuál es la que tú... La que tengo que haría? ¿La que tienes en la mano? No, te la di La solté La que... La que no quiero La que quiero más bien Es que no tengo ningún... Este... ¿No tienes ninguna? Es que traigo puros de estos O sea, traía también Tampoco los quiero Traigo... Fusil de asalto Ya tienes... Ese Y ya tienes uno Nomás que es de... Tipo... De monstruo Cambio de arma Pues... No tengo nada Esa... Esa... Esa es un fusil Esa es un fusil de asalto Nomás que... Es diferente Un fusil Pues... Si no quieres eso... Dame ese... Yo tengo el intergambio Y fue el 3... A ver... Que normal... Ok... Tónicamente me hablarían... Eh... Suelta eso... Suelta eso... Cuida... Ay... Lo... Lo... Da... Ay... Lo veo porque... Lo... Lo van dejen... Me pertene a la arma porque la van a reír No... Me van a matar... No... Me van a matar... Ya tengo que llegar a una partida ¿Si? No... Pero... Morí... 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 Morí a lo último... Me sacrifique... Pero... Pero... Bueno... En este mundo... Siento que es más rápido... Más rápido ganar las partidas... Que en las demás... Ajá... Pero también es más fácil perder... Porque... Pues no depende tanto de ti el juego, ¿no? También depende de los demás... ¿Si? Depende de... Este... Este depende de las eliminaciones... Ajá... Porque no es como la otra persona que... Ehh... También depende de las eliminaciones... Pero... Ya depende de más de la estrategia... La verdad que tan bueno tú seas... Este... Este no... No depende de nada... Si tú eres malo... O no... Es lo mismo... Chica... No... 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 Es... Que estás haciendo... Yo no estoy cambiando la skin... No... No.... Ok... No... Vamos a dar así... Ah... Te... chica, todo está bien, todo está controlado. Soy impaciente, jajaja. Ya me di cuenta también. Yo te digo que cada amigo que yo conozco, hay uno que tiene un toque especial más que el otro, no sé. ¿Cómo? Que yo siempre, los amigos siempre tienen algo diferente, algo especial que es de ellos mismos. Ah, claro, todas las personas son diferentes. Como yo tengo una amiga que es que yo le decía la loca del grupo. ¿La qué? La loca del grupo yo le decía. Porque esa señora salía con una locura, Esa, esa, si no decía una locura, no era ella. Tenía también la, la que no hablaba mucho, la callada, también estaba la aburrida, la aguafiesta, como lo veis acá. Aguafiestas. Qué malo eres. No, y más, y más, esos apodos que me hicieron fueron los amigos míos. Como los amigos míos veían que yo, y veían que yo hacía directo con ellos, y como tanto nos ríamos con ellos, se me pegó esos apodos, así que, era más bueno ahí. Es que muchas veces, o sea, yo también me considero como súper aguafista, porque soy como muy, eh, como medio, medio, medio tímida. Hay un amigo por aquí. Yep, sí hay uno. ¿Dónde? Arriba en el techo. Claro que está, ¿dónde está? Ay, no. Aquí, aquí. Mata uno, aquí, aquí, otra uno. Ay. Hay otro ahí. Me aparece. Ya lo maté. ¿Ya? ¿Me puedes lanzar el botiquín, por favor? Sí. Ay, a ver otra vez. Este... ¿Apuntas? ¿Ah, sí? ¿Cómo estás? Ahí está. ¿Y por qué razón tú dices que tú eres también aguafiesta? Aunque no lo aparentas, pero bueno. No, sí, uno es tímido. Una cosa es el team y de otra cosa es el agua fiesta. Son dos cosas diferentes. ¿Crees? Yo creo que es casi lo mismo. Esta cosa que es... se ve cool. ¿Qué cosa? Se ve que me va a gustar. La que tengo en la mano. ¿Qué es? Una menitún. Y esa es la que avienta en los pies, ¿no? ¿Verdad? ¿Esta no es para asaltar? No. ¿Para qué es? Para disparar, normal. Ah, ok. Mira. Se ve interesante. Aunque esta no es tan... No creo que sea tan molestosa como la antes. Porque antes había una menitún... Que se ha molestado de una manera. A ver, ¿cómo? Que antes había una menitún, la normal. Antes de todo esto. Que esa sí molestaba. Ajá. Pero esta molesta, pero no tanto. Porque no tiene las balas tan rápidas como la que antes estaba. Ah, ok. Yo todavía sigo pensando por qué tú dices que era agua fiesta. ¿Por qué digo que se era agua fiesta? Sí. Eh, pues no sé. Considero un poco. O sea, a lo mejor no agua fiestas, pero sí se me acaba mi batería social muy rápido. O sea, sí es como que... Ah, no sé, complicado. A veces digo. ¿Tienes llena esta cosa que se llama? No. Aunque eso te cura la barra verde y la azul. Ah, ok. Lo que son los escudos, los minis, como los escudos pequeños y los escudos grandes, esos solo te cubren la barra azul. Ok. Lo que son botiquines y vendas o... Algunos pescados, barra verde. Hay otros pescados que también son barra azul, dependiendo. Ajá. ¿Por qué incendian? Porque él... Él explotó la cosa así y se mató él solo. ¿Pero por qué hacen eso? ¿Se equivocó? No. O debe ser que se le fue un pico de más o quiso explotar eso. Una de las dos. Me parece un poco extraño. Algunas cosas que hacen. ¿El balancera acá? No, él disparándole al drop. Ah. Al globo eso que está ahí arriba. Que te da armas. ¿Qué cosa da armas? Eso, eso, eso que está cayendo ahí. Esos globos. Ah, ¿en serio? Chavita, ¿te me puedes ayudar aquí? No, 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 no. Es que... Ah, no puede ser. ¿Te mató? Sí, debí de haber usado... ...una de manfala. Así que me chocan los que recargan como super lento por lo mismo. Ah, sí. Qué decepción. Lamento no poder ayudarte mucho. No, no, no. No lo cuento. La cosa es divertirse aquí. En este modo quiero jugar para divertirme. Vas a decir como tu amigo. Ya, ya me voy a cambiar de partida. Ja, ja, ja. Yo voy a seguir jugando, pero no. Ya me voy a cambiar. ¿Se reinició? ¿Qué cosa? Sí, ya está. ¿Cómo que le di una... ¿Cómo que le di una matra en tu pota en mi cabeza, mi hermano? ¿Qué mentira es esa? ¿Qué clase de mentira es esa? Le di a un enemigo un disparo a la cabeza y le di fue que 34 la dio nomás. 34 en la cabeza. ¿Qué mentira? ¿48 en serio? ¿Qué tal? Este hueco me está vacilando un poco. Me dijo que es especial y única, sí. ¿Cómo? Que alguno escribió que tú eres especial y única. Claro. Y también dice que cheques tu Instagram si puedes. ¿Quién dice? El... Mangel o... A ver... Dice... Checa tu lista si puedes Ahorita lo checo Déjame que esté fuera de la partida ¿Va? No, aquí tú puedes sequer algo Si te matan revives de todos modos No, aquí si me matan ya no... Vuelve a empezar, ¿no? No, te vuelves a revivir Y todo tiene vida infinita aquí O sea, no hay infinita Donde aquí queda como muertes todos O... No Aquí tiene vida infinita Tiene infinita No hay infinita No hay infinita No hay infinita Veamos Checa mi insta ¿Algo cuando se te declaran aquí ahora? ¿Cómo? ¿Qué algo cuando se te declaran? ¿Cómo que se me declaran? Algo bien... ¡Ah! Me envió una foto Comprando lo que dijo que se iba a comprar su jugo Y su... ¿Y su qué había dicho? ¿Su torta o algo así? Claro Cool, cool Y... ¿Y dónde está tu comida? ¿Y tu comida dónde está? No me trajo nada a mí Qué mal amigo Sí, qué mal amigo Es tu fan y no te trae nada ¿Cómo fue eso? Es... Es mi fan y no, no me trae nada ¿Qué pasó? Esa casa si con vago te lo mando por correo ¿Mande? Yo cuando con vago te lo mando por correo Debería, ¿no? De mandarme algo por ahí Aunque te va a... Te vaya de llegar un poco dañado pero... Un cupón Eso es lo que cuento, ¿no? Sí O un cupón o algo Aunque no sea... Completo pero sí Aunque no lo puedo utilizar en tu país Pero bueno Ah... No puede ser Sí, ya Sí Yo lo han dado en mi Instagram Ya no, ya yo no lo creo Mi Instagram Cuando yo saldaba a mis suscriptores Me salían con unas cosas raras ¿Cómo? Cuando yo andaba... Yo andaba... Yo andaba a mis Instagram, ¿verdad? Ajá A mi... A mi seguidor... Suscriptor y eso Me salían con unas cosas raras Sí, luego se salen con cosas medio extrañas por ahí ¿Qué quiere decir? Como que vos Son muy raras las personas Y también cuando yo decía que tenía hermanas Me... Uno me salió que no ¿A tu hermano le gustan grandes? ¿O le gustan chiquitos? ¿Qué pasó ahí? Pero me... Me decían que no... No es en tamaño No es en tamaño de la altura de la persona Es en el otro sentido Ajá Sí, 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 sí Y yo a mi hermano, pero... No, yo me mataron De nuevo Yo creo que pasó ahí mi hermano Tú me acabas de conocer Y ya tú me vienes con esas cosas Así pasa La gente es coqueta Es cuando... De ahí me integran a alguien Y... Salían al suscriptor y me decían que... ¿Estás soltero? Por casualidad No, no... A nosotros siempre le preguntan No es para mí, no es para una... Una amiga que... ¿Tú sabes? ¿Quiere saber eso? Una amiga, claro Hay otras ocasiones Son cuando... Me pidieron en Instagram Me pidieron... Dos muchachas Que resultaron tener como... Unos... Tres o catorce años Qué buena, no me quieren meter peso a mí también Pero bueno, ya lo dejé de dar Solo lo daba a las personas ahí Que yo bueno... Las personas que yo... Yo... Sentí y veía que... Eran un poco más... ¿Sabes? Maduras No, no... Que se fueran... Entonces... Estuden en su locura Pero no tanto hace tremio Ah, es que dice A mí chicas Porque las grandes me lastiman Oh por dios Andamos turbios No, pues cada quien, cada quien Que cada quien con su asunto, no? Que cada quien con su asunto Si, a cada quien lo que le gusta tuya es muy... Uy Aquí no se juzga a nadie A mi se me pueden juzgar por no saber jugarte No, es que no se juzga a nadie, esta un canal de Sam, no? Como? Que este es un canal Sam, aquí no se juzga a nadie Si, es un canal Sam, pero también Ay, no puedo decir Mónica persona que a mi si me va a parecer raro Son gente de que... Le gusta hacer transmitir, pero nunca habla Yo he conocido gente que enseña su cara, pero nunca hablan Yo, yo al principio Osea porque, pero no porque no quieras A lo mejor es porque les quise trabajar Leer los mensajes Osea, yo antes Yo antes no he hablado porque al principio Los videos que yo subía, eran videos viejos Que eran jugando yo en solitario Ajá Eso como es... En PlayStation yo todavía no sé, más o menos Pone en mi voz porque me dijeron que no Tienes que editar videos para que salga tu voz O ya no se juzga no Así no se va Ah Yo no tengo tiempo para salir ni estar así No entiendo como funciona dentro de la zona Porque aparece el círculo en otro lado Pero está dentro de la zona Mira, el círculo blanco, verdad Es donde se va a cerrar la zona A lo mejor se mora ahí donde se va a cerrar el círculo blanco Pero la mitad del círculo blanco ya tiene... Si, pero claro Cuando la zona Se vaya moviendo Ese círculo se va abriendo más Ah, ¿se viene moviendo? Se va moviendo la zona, se va moviendo la zona Mira, tú ves, mira, ahora se está moviendo la zona Y se está abriendo un poco más el círculo Ok Cuando seas famosa, espero te acuerdes de tu fan número uno Ah, caray, ya tengo un fan número uno Bueno Esa voz me agrada Claro que me acuerdo A mí no se me olvida nada No, yo no digo Yo no digo eso Yo no digo cuando seas famosa, recuérdate de tu fan número uno Yo digo, cuando seas famosa, recuérdate de mi pobre ¿Cómo? Acá no se dice esto Acá se dice Cuando seas famosa Acuérdate de los pobres Así me dicen a mí a cada rato Así que no, cuando tú seas famoso Y cuando yo tenga bastantes billetes Recuérdate de los pobres, recuérdate de ustedes Por lo menos cinco dólares, cinco pesos No sé, algo Cinco pesos Muy bien No Por lo menos algo, no sé Por lo menos Algo que me sirve por lo menos para un círculo Una galleta, no sé, algo Uno Uno tiene que acordarse siempre Ay, veamos, veamos Cuando de repente Me puso a decirme que quería jugar Y después de ahí Y después de ahí, tú lo ignoraste Y después empezaron a jugar Ajá O sea, no empezamos a jugar Sino que ella me dijo que jugáramos en ese momento Ajá De trabajar Así que parimos Aproveché Y Y Vimoní Y ahí fue que Donde vi que Huetika Huetika once Ajá Y yo no, yo, 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 espérate Y yo como que ese nombre Me suena como de debe ser Alien 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 Otaku Alien Otaku No sé, porque Es una gente que se ponen nombres así Sí Y yo no, este debe saber jugar Cuando Daniel me dijo No, es, es por su primer día jugando Ajá Te decepcioné demasiado Lo siento No Donde yo, yo nada más por ver el, el El nombre de la persona Yo sé más o menos como puede ser la persona Más o menos Voy haciendo mis deducciones Ah, sí Ajá Yo siempre tengo una, yo siempre, yo siempre, yo siempre tengo una primera impresión que creo que puede ser la persona Antes de conocerla Me tengo que ir, mi hora del ciber se acabó, bye Te mando un beso, cuídate mucho y que te vaya bien Ah, que estaba en el ciber, no, no, no me jodas Eh, su hora era en el ciber Me había olvidado que él solo tenía una sola hora, me había olvidado Sí, para que veas Se me olvidó por completo eso ¿Qué? De que, de que él no va a tener una hora Ah, sí, solo tenía una hora Pobrecito Quieren que te den por lo menos una hora extra Ya más ¿Cuánto cobran ahí, este, la hora del ciber? Te deposito la hora Ah, jajaja Tú le deposito una hora, ya deposito ahora si son back Sí, ahí se quedan dos y ya Y ya se quedan tres horas en total Descárgate el juego de una vez Jajaja Y ya mi stream completo aquí Yo no sé por qué Al principio, cuando yo vi tu nombre Ajá Yo no sé por qué, yo, yo pensé yo, bueno Pero hoy debe tener una voz como tipo esa Que por sí que tienen como voz medio tierna o algo así No sé por qué pensás Por mí va a despedir a la mente Qué raro O sea que existe una idea Una idea de mí Equivocada A ver, le damos Ok, hay varias veces que yo lo he acertado con varias personas ¿Cómo? Que yo he acertado eso con varias personas ¿Sí? Como una amiga que Se llama, digo, Pura Diablo, ¿verdad? Ah, sí, la que mencionaba Daniel J Y yo no, esta debe ser loca Esta debe ser una loca, yo te digo Y así me lo sé Una loca, usas mucho esta palabra ¿Qué definición tiene loca para... Por ahí? Es que no sé loco Dependiendo qué significado tenga para allá en México, no sé O sea, loco es loco, pero... No sé como... Como una persona loca Puede ser tanto bueno como... Como no tan bueno Sería en un... En un sentido bueno, se puede decir En un buen sentido, ok Aquí sería una... Este tipo es una persona loca Una persona de que no le importa Ya sea si cantar en público O... O hablar de cualquier cosa Ah, ok, ok Una persona que... No le interesa si... Lo que tú piensas o algo así Ajá Y no te equivocaste No, así mismo era Y yo no entiendo ¿Cómo es que conociste a Dani? A ver, cuéntame eso A Dani la... Yo la conocí fue por otra amiga O sea, ustedes no... No se conocen tampoco en persona ni nada Ustedes por aquí No La mayoría de las personas que yo... Que yo... Es por aquí Y... Y... Y de que yo conocí su cara es por... Ya sea en Instagram o... Por ya sea el TikTok o cualquier red social que tenga su cara ¿Qué? 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 ¿De qué? De5 segundos más o menos Ajá ¿Pero las redes sociales son un poquito engañosas a veces? Ya sé Así es ¿Qué? Tengo fotos que te ves diferente en las redes sociales Que aquí... Que aquí... No podemos... No tengo fotos o sea de hecho Solo las historias No me... Eh Los filtros... Hacen un cambio muy diferente a lo que tú estás viendo Por ejemplo… Aja ¿Cómo me ves en esta cámara? ¿Cómo me ves en... En Instagram? Posiblemente se ve mucho diferente No sé, yo lo pimeo bien en Instagram, pero esta se ve diferente, pero ya yo no, con el filtro ese... Aparte los filtros que yo uso no son nada humanos, o sea, me gustan como los otakus. Igual que la mía, la mía mía también tiene esa cosa que se le da los labios más grandes contra los. Ajá, sí, eso es como muy común, ¿no? Los labios gigantes. Normalmente no los tenemos tan así. Y se ve la cara como que fuera más... como que más niña, no sé. Porque literalmente la mía mía se veía más niña con el filtro que aumenta y sonido. Pero bueno, esa persona yo la conozco, pero nada más en... no en persona, pero sí en cámara, se puede decir. Ah, ok. Y la cosa es que es del mismo país que yo, pero bueno. ¿Y por qué no se conocen en persona? Porque ella nació en... tipo, ella es cubana, ¿verdad? Ajá. Tipo, tenemos más o menos ahí, pero ella vive en un país diferente del mío, así que... ¿Y qué tiene? Eh... si tú quieres desde aquí, desde Panamá al Estados Unidos. A ver. O sea, ¿no viven... cerca? No. Entendí que vivían en el mismo lugar, por la misma zona. No. No. Por ahora de los que yo he jugado, no... ¿No? No he encontrado nadie que... ...viva en la misma zona que yo. No. Sería padre, ¿no? Encontrar también gente que... Aunque donde vive una amiga... ...yo conozco ese sitio, porque antes yo también... ...eh... vivía ahí por dos meses, más o menos. Ajá. Casi... es que justamente... ...el último día, que ya yo... ...ya me regresaron... ...ya yo me iba a ir... ...me... me íbamos... ...ese mismo día, yo me... ...yo me enteré de que ella vivía... ...justamente ahí en aquí. ¿Qué? Justamente donde ella vivía, la verdad... ...es técnicamente... ...dos casas después de la... ...de la mía. ¿En serio? Qué raro. Me han tocado gente... ...de que... ...yo estaba en un lugar, ¿verdad? Me mudo... ...y cuando me... ...me mudo... ...una que yo conocí. Lo conocí en persona... ...porque justamente una semana antes de yo mudarme... ...me di cuenta que era vecino mío. ...y... ...eso es complicado. Y es raro... ...realmente... ...saber que... ...que se llaman tan bien... ...pero como ya se... ...se... ...dan cuenta que viven... ...vivieron toda su vida... ...al lado... ...es raro. Ay... Si, eso no es muy raro. ...es raro... ...es raro... ...es raro... ...es raro. ...es raro... 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 ...el cicano... ...ya seguía relajado... ...porque... ...no conocí a mi persona... ...ni nada de eso. Ajá. Pero resultaba que ella vivía al frente mío Desde ese día yo me sentía en una incomodidad demasiado grande Que yo era preferido mejor no saber que ella vivía al frente mío ¿Y no te gustaba o por qué? No, porque... Al saber que yo vivía al frente de ella, a ella le daba pena, ¿verdad? Entonces ella se sentía incómoda, entonces se me pegó esa incomodidad a mí Así que dejó de jugar por eso Ella dice que se sentía incómoda y todo eso Y dejó de jugar conmigo por eso Ya, pues bueno No es culpa mía, yo quería saber que tú vivías lo mío Y lo raro es que ella decía que ella vivía en otro lugar y era diciendo mío Yo me sentí desengañado, ¿ok? Porque ella decía que... No sé que era alguien que estaba muy cerca de ti, pero... Ella me decía que... ¿Cómo te digo? Que era de Puerto Rico Que ella también vivía en Puerto Rico, pero vivía aquí en el país Sí Y yo puedo... Me sentí engañado, me sentí estafado Ah, claro El catfish está acá, ¿no? Con tanto guitarra no escucho absolutamente nada Vale, pero... Menilla... Aguántame un poco con esa arma Dele suave Abre esa que mi hermano ¿Por dónde andas? ¿Andas muy lejos? Ah, ya Sí, me está persiguiendo por aquí No, me mata ni nada No, me mata ni nada Sí Se ponen bien locos Aparte como que hay un buen de gente Sí... Demasiado Sí Tendré 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 La cantidad de muertes afecta o algo, si no, ¿verdad? Bueno, además tú mueres, más le das la ventaja al enemigo Ahora mismo estamos empatados Bueno, pero a ti te ha pasado algo raro en algún juego, ¿no? ¿Cómo? No sé si alguna vez te has vivido alguna experiencia rara por algún juego, ¿no? ¿Cómo rara? ¿Como lo que me platicabas tú? No sé, algo que... no sé, tú te haya cambiado la vida o yo no sé Creo que no, o sea... bueno, es que no juego mucho, o sea, no sé si puedo jugar Pero... bueno, o sea, en Policarmen sí me han pasado Y sobre todo eso, ¿no? Depende que tú crees una cosa Pero no tan lejos, o sea, no que sean mis vecinos ni nada de eso No, no me han pasado cosa incómoda Sí, no... Yo no creo que me vuelva a pasar eso Tú sabes que tú... tú llevas una persona así y de repente tú sepas que es vecino tú y en vez de llevarse mejor, es peor, literalmente Es que estuvo raro, ¿no? El hecho de que se arruinara como todo lo que se tenía ahí, está como un poquito extraño Sí, que yo no entiendo por qué, porque... Ya no conocemos bien, llevamos como tres años jugando Y se da cuenta que yo soy vecino de ella y... Y me dejó de hablar y talmente, no sé, porque dice que se sentí incómoda Ajá O sea, ¿pero te dio una explicación o algo? No, solo un día jugó conmigo y otro otro día me dice, ya no podemos seguir jugando, ya podemos seguir haciendo médico y ya, mano... Así de la mano... Ya, pues bueno... A lo mejor le preocupó, le preocupó el hecho de que... Pues, lo que me dijiste, ¿no? Que los están como relacionando sentimentalmente Y... 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 Y pues ser... Ser vecinos y todo eso... Un poquito complicado... No sé qué sí... Pero sí estuvo raro... Y por más dame una aplicación, no sé, o algo... Ya, dame, nada, nada... Solo me dice, ya no podemos seguir jugando y siendo amigos, ya, bueno... Eso es muy... muy común... La gente como que prefiere no dar explicaciones y... Y así... No sé... Yo no soy... Yo... Totalmente, yo llevo como un y medio... Como una idea de que... Si yo vuelvo a conseguirme una nueva idea, esa tiene que ser por lo menos gamer... Tiene que saber... Tiene que saber jugar cualquier juego que juegue... Ah, no pides nada, tú... Porque, literalmente, eso es lo primero, porque... Yo no... Yo no creo volver a pasar de que... Ah, no... Que voy a estar jugando... Me ven así... Ah, no... Porque... Tú por estar jugando y ya no me prestas atención... O... O... O cosas así... Pero... Creo que... O sea, también es esa parte importante, ¿no? De pasar el tiempo con... O... Y ya no... Ya no... Ya no... Ya no... Mira, tú tienes que saber jugar... Por lo menos... Para poder un día... Ok, vamos a jugar... O cosas así... Y no... Nunca aprendió... No... Jugó una vez, pero... No le encontró mucho rollo a esto... Nunca le gustó... Bueno... El día de jugar... El día de jugar... Jugaba en cosas de teléfono, así... Pero jugaba... Ah... Juegos como... My Talking Tom... O cosas así... Yo no sé... Esos juegos... Me aburran a mí... Justamente... Es un... Es un gato... Que tú tienes que dar comida... Agua... Y... Ponerlo a dormir... Y cosas así... Ah... Ok... Ese tipo de juegos le gusta a ella... No, pues sí... Está raro... O Pou... Que era... Era una caca... Que tú le sacabas paseo... Se lo ubique... Se lo ubique... Se lo ubique ya... Yo no me llegué a jugar a eso... Yo nunca lo entendí... Yo le dije... Espérate... Es una caca... Que tú le das comida... Y tú tienes... Hijos... Pero... Lo que... Más de lo que me... No sé... No lo he encontrado el sentido... Cuando... Estaba sucio... Era una caca llena de caca... si estaba un poquito raro pues también en facebook no yo recuerdo mucho los jueguitos de facebook digo yo no no soy mucho de usar redes sociales pero no lo llegué a utilizar aunque fue raro porque yo tuve una novia que talmente yo la conocí por un juego a la chica no yo tengo una novia que yo la conocí por un juego generalmente yo la conocí por un juego pero en otro país como visitar donde estaba no conocimos ella le gustó ese país y se quedó y así qué romántico suena muy bien eso voy a abrir una sección aquí en este historias de amor no antes yo hacía es literalmente yo si en internet un live que era el consultor del amor ellos me contaban sus problemas y yo era como como te digo un psicólogo un orientador y eso eso salió esa idea salió porque yo tengo una compañera verdad que cualquier problema que ya tenía me lo contaba a mí ya para bueno que me lo contaba a mí El tibioto hay como dos personas viéndote. ¿Si? Que oso, ni siquiera estoy hablando, ni siquiera estoy platicándoles nada. Aunque el sábado creo que había más gente, no sé, más gente comentando que hoy. Si, si luego hay más gente, luego está así calmado, o sea, si es como muy... cambia. ¿Quién sabe por qué? Ay, no sé. Es que esto está como lento, no hay matanzas, no hay... no sé, como que me gusta, pero creo que le hace falta algo, ¿no? Yo estoy a punto de abrir un consultorio de nuevo. ¿Vas a abrir un consultorio de la voz? Bueno, primero, como que hágame sus preguntas, yo se las resuelvo. Sería buenísimo. Deberías hacerlo. Yo, yo pensé a un psicólogo en el cual, porque... Ese usuario le contaba todos sus problemas. Y yo, pero, ehm... Yo, pero, una pregunta, yo le decía una pregunta. O sea, ¿tú por qué me cuentas eso a mí, si tú tienes tantas amigas y eso? Y que yo siempre, yo siempre conocí a una persona que le cuentan sus problemas a las amigas, ¿verdad? Por eso ya que, ¿no? Que yo sentía más tranquilo y tenía más confianza en decirnos a mí que dicen eso a la otra persona. Claro, es que a veces, este, las... como que las mismas amistades conocen el problema, entonces no es lo mismo platicárselo a alguien que, pues, realmente no le interesa lo que le estás contando, que contárselo a alguien que, pues, posiblemente sí, ¿no? No sé, creo yo. Literalmente, eh... Yo le di un consejo, me dice, ah, no, que mire, que me está pasando esto con un chico, que no sé qué. Yo le di un consejo y... Y tenés que me dice que mi consejo es el resultado. Ajá. Ya, pues, bueno, esa es la idea. Yo, bueno, mientras que te haya resultado, todo bien. Y yo antes hacía directo haciendo, eh, así en Instagram o en... Bueno, antes era en Facebook, algo así. ¿Qué me ponía a hacer eso? Yo nunca he usado el en vivo de Facebook, la verdad que me parece un poquito... Yo no sé, yo lo hice era que, bueno, nunca utilizaba Facebook, lo tenía. Y bueno, vamos a probar a ver que, que... Cómo él le va a dar la cosa con esto. No sé, me, me, me tocan problemas que... Yo creo que yo quedaba más traumado con los problemas de ellos que con los míos. Muchas veces pasa. Como que al escuchar demasiadas cosas, luego se queda ahí. Llega un momento y de que los problemas míos ni siquiera me preocupaban. Me preocupaban más los problemas de otras personas que eso. Y tú preguntándoles, ay, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Se solucionó? ¿Todo bien? Sí. Porque eran problemas que... Que me interesaba, finalmente, como que te intrigan saber qué pasa. Ajá. Sí, claro. Sí, claro, suele pasar. Y más cuando te lo cuentan como... Como muy bien. No sé, a mí el chisme me parece increíble. Es algo que sí disfruto un montón y me parece... Como cuando una amiga te dice, no, ¿qué pasó esto y lo otro? Luego te cuento, y tú el día siguiente. ¿Qué pasó? Ah, sí, no. Cuando me cuentan un chisme a la mitad es lo peor que me puede... Que me podría pasar. Definitivamente. Soy muy curiosa. Cuando te dicen, no, mira, que yo peor peleé con un chico y... Pues bueno, después te cuento. Ay, sí, no, eso es feo. Yo a mi hermana, yo le llamaba a mi hermana, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó? Se pegaron, se mató... ¿Qué fue lo que pasó con el chico? ¿Qué pasó? Dime, se murió, te mató a ti, te sacó un hijo... ¿Qué pasó? Cuéntame las cosas como son, no me las cuentas. Sí, a medias no, no, no está divertido. Ay... Cuando sale como una zona amarilla, o sea, como un círculo amarillo, ¿qué significa? Tú ves lo que sale en misión, ¿verdad? Que sale en mina... En el mapito chico. Ajá, tú sabes donde te sale el nombre de tu equipo, ¿verdad? En... En... A la de la izquierda, que salgo yo... Sí. Este Alex, abajo del todo dice misión, ¿verdad? Es porque esa persona, que... Ah, no. Esa persona tiene una recompensa. Y tiene que ir a matarla, para ver que tenga recompensa. Ah, ok. Yo no sé, me están matando, pero yo ni veo a nadie, o sea, está como pura niebla, o sea, no... Sí, eso es lo malo de... De esta temporada. Como... Hay cosas de... De cubos, y eso. Se pone así. Está muy feo. No, no veo nada. ¿Eso se puede modificar en los gráficos, o algo así? Mmm, no. ¿No? Entonces me quedé así. Sí. Con los gráficos, tú no vas a quitar la niebla. Solo... Se quita solo la niebla. Ahora ya se quita. Mmm, sí. Es como por partes... O sea, que si yo no los veo, ellos tampoco me ven. ¿O cómo? Está siguiendo el consejo de Damiola, ¿verdad? ¿Cómo? Está siguiendo el consejo de Damiola. No, no, no. O sea... O sea... Me refiero realmente... Que si la niebla está para mí, también para ellos. Sí. Me anda allá. Sí, obvio. Ese consejo es buenísimo. De si no los veo, no... No me ven. Si tú no lo ves, no te ven. No te ven. Tengo la esperanza de que sea real. Bueno. ¿Tú dónde estás? Al teatro. Llevo personalmente como hace cinco minutos, pero bueno. Es que te veo cerca. Pero... ¿Eres este? Sí. Sí. Caminas muy rápido. Sí. Hay... Hay alguien disparando. Sí. Yo no tengo material, así que no me puedo cubrir. Es que estoy tratando de seguir tus pasos. No, está difícil. Ni siquiera yo sé para dónde voy. Es que yo veo que tú me arrestas, de repente te da la vuelta, te quedas parada. Y vas para mi mochita. No, es que estoy... Estoy buscando hacia dónde están disparando, pero... No, no veo a nadie. No, es que... Es que... Eso me confundo. Que tú... No, pero tú vas para esos cubos. Tú vas al resto para allá. Después... Da la vuelta, te regresas. Da la vuelta y vas para mi mismo lámigo. Sí. Sí, me confundo un montón. No puede ser. Qué mala suerte. Fíjate que esto de estar aquí en stream diario me está... Está complicado, porque hasta la voz ya la siento como súper descansada. O sea, ya me duele la garganta de hablar todos los días. Porque yo soy como más... O sea, no hablo mucho, entonces. Es como... Yo creo que cuando... Cuando hago stream... Que hago stream diario... Yo creo que... Te pasa eso porque tú lo haces muy largo, creo. Sí. Lo haces muy largo. Pues... Hasta de seis horas a veces. Yo cuando hago stream... Si acaso... Yo lo hago de una a dos horas. Máximo tres por ahí. Y ya después de ahí... Me pongo a... Como te decía... De eso de... De ver las películas o animas con amigos. Ah, ok. Sí. Me pongo a hacer eso. No sé qué mano no puede hacer eso. Eso es algo tipo cuando... Ya tenemos que jugar y ya... Todo el mundo que dice... Va a ir acá, ¿no? Que me llegué a ver a Miguel. Otros dicen... Bueno, vamos a ver películas. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos... Vamos a entrar al Discord. Primero vamos a ver tal película que viste tú. Ahora, después vemos el anime. Y así lo damos. ¿Ya se como? Sí, lo probé. Yo lo probé con mi teléfono. Con el computador y el teléfono. Lo probé. Ay, no. ¿Quién me mata? No sé. ¿Me choca? Que me disparen. No sé a ver quién está disparando. Eso también funciona con YouTube también. ¿Cómo? Que también... Eso también funciona con YouTube. Bueno, pues si... Todas las personas quieren ver el mismo stream al mismo tiempo. Ah, sí. Yo... Eso así vamos a tener. Que vamos a ver algo al mismo tiempo. Ya sea en YouTube o algo así. Notamos al Discord y alguien compartía la pantalla y ya está listo. Ah, ok. Pero no es... No es para transmitir, ¿verdad? Sino para... Para solo ver... Ya sea videos o... Transmisiones. Eso es lo que pasa. O cuando tú quieres... Tipo hacer un... También funciona. Si tú quieres hacer un directo, ¿verdad? Y tú... No quieres hablar con la persona que está en el juego. Tú... Quitas el audio del... El audio del... De voz del... Del juego. Y... Solo escuchas a la persona que está en el Discord contigo. Ah, sí, sí, sí. Sí, eso sí lo he... Lo he... Lo he checado. Lo he visto por ahí. Y es más cómodo porque así... No lo hablas con la persona que tú quieras. No... Se te abunden tantas personas así. Pues sí, está mucho mejor. Esta persona me está poniendo loco porque... Le estoy dando vuelta a esta persona y... Y... Mientras más yo le doy vuelta, más se me va. Mira... Donde está la humilde, del frente está... Está arriba y... Y cada uno es arriba y parece como hermano tuyo. Ha de ser mi amigo, yo creo sí. Vuelto. No, de ahí no se fue. Hermanos. No me inquieto. Eh... Hola. No se fue. es que no es que no entendí subió yo subí y no estaba ahí bajé tampoco está hoy de repente no me pasó con el palo normal tú no estás diciendo a la gente tus técnicas o como se están diciendo a la gente tus trucos de desamanecer de camuflación yo doy clases aquí jueves y viernes de hecho ya no voy a hacer un apartado solo para fans dedicándome a ellos como escapar de tus propios compañeros ya bueno yo pagaría esas clases si meterte en las cajas de las personas que están armando te metes aunque sabes que te van a matar pero bueno a mí en mi casa lo que me da risa es gente que sube tu teléfono y tú de cómo abrir y arrancar tu carro sin llave arrancar tu carro sin llave si y yo bueno esto están enseñando a robar si porque también te decían ah no tú vienes abre esta parte del carro toca estos cables y ya el carro arranca yo vi ese video yo tuve como una semana a cara terminando por la ventana de mi habitación intentándolo? no para ver si es que mi carro se quede ahí porque tú sabes que tuve un video de cómo abren y es un video que tenía más de 50.000 likes en serio? y comentar que decía oh si funciona déjame intentarlo con el carro del vecino y yo bueno déjame chequear porque si es que esa persona es mi vecino y yo no me di cuenta y después me robó el carro si claro que peligroso que sea la chica con la que jugabas te imaginas que me hagan eso estaría cool estaría cool para ella pero no para mi a ver vamos a jugar otra cosa a ver que quieres jugar señorita no pues me dijiste que había otra forma no? si hay diferentes modos como parkour escondites, mapas de misterios y de miedo casas de embrujadas o cosas así a ver pon algo cool tú tienes el poder no sé que te agrada a ti el que sea el que sea nada más para ir conociéndolos porque si no tengo idea uno que te guste bueno me imagino que te gusta como normal pero me está invitando a alguien what the fuck what the fuck no me está invitando un un amigo mío ahí me está invitando a mí ahora pero eso le gusta igual a ti y qué es eso? y qué es eso? lo que nosotros estábamos jugando que nomás estábamos entre nosotros no más que él edita más rápido que yo si yo contuyo rápido él contuyo más o menos el doble que yo ah ok ya veo y yo a veces cuando son amigos así que que están pasando el juego no me gusta jugar con esos amigos porque comienzan a matar y eso me aburra a veces está cool a veces también es bueno aprender no? o sea a mí sí me gusta como jugar con gente que sabe muchísimo más que yo o sea con ustedes me gusta jugar pero dame un pequeño segundo que me estoy orinando espérate necesito yo el baño ok no puede más das y y y y y y Ok, esto ya está de vuelta Ahora sí ¿Estás de vuelta? Sí Esta no me va a perder Si te vas a salir, me avisas para cambiarle el nombre aquí ¿Va? Para cambiar el... ¿De tu directo? ¿O de qué? Ajá Déjame ese sacrificio Sí El mejor título Así es, es un buen título Jugando con otaku ¿Cómo jugando con otaku? No Me puse jugando con WT-Council Ah, ok Con otaku Yo le quería poner jugando con la psico otaku Pero tú no querías, así que bueno No, no, no ¿Qué pasó? No soy otaku O sea, sí veo anime, pero no soy otaku Yo vi un tiktok Si tú te sientes otaku, lo eres Si te gusta el anime, eres otaku Si me gusta el anime, soy otaku Así fue, yo vi un tiktok que decía lo mismo y que ¿Cómo ser un otaku? Primero, tienes que creer y sentir tu otaku Segundo, te debe gustar mucho el anime Entonces sí soy... ¿Ya lo modificaste? No, todavía sigue... Tavía tengo nombre de jugando con WT-Council No, o sea, me dijiste que... Oh Que te invitaron a jugar No sé, me están invitando a jugar Ve Ve si quieres No ¿Vale? No pasa nada Yo sé, voy a jugar creativo ¿Cómo? Que él solamente voy a creativo Así, tipo, matar y eso Yo sé que llega el momento donde yo me voy a salir Eso yo lo aseguro Que a mí no me deja, no me gusta dejar a las personas así Que yo estoy jugando con Ari y de repente yo me voy y la persona se queda sola, ¿no? No me agrada eso ¿Por qué no? Yo no tengo problemas A mí sí me gusta jugar sola y me gusta jugar acompañada Y me gusta jugar lo que sea O sea, no tengo problema Es que técnicamente, si yo te invito Pero son ocho personas que hay en ese grupo ahora mismo Son seis, siete con esa persona Sí, son siete Ah, ok No, es que te digo por mi pila social Porque yo por lo regular me... O sea, cero social No te puedo apoyar en eso Ah Ya, pero yo que confío en ti Sí, no Soy tímida Voy llegando El señor no Estuve invitada a mi amiga la otaku No, no, no Y luego la otaku O sea, estás quemando mi... Ahora sí, mi reputación Yo no tengo como que te diga La chica gamer ¿Ya la pusiste o qué? Bueno, si te vas a salir o algo Me avisas y ya nada más para... No me... No pasa nada Vale 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 Yo soy fan de ponerle apodo a la gente Ya sé Aunque... A esta Daniela yo le decía a Puca Porque yo le pongo... Tengo a Puca Porque no encontré otro apodo más para ponerle Como así la conocí Y después cuando me di su nombre No, no, me llamo Daniela Y yo bueno Le puse Puca ahí así en el juego Y por qué lo cambió? O sea, lo tenía aquí en Twitch también como Puca? Sí, es que ella... Cuando yo lo conocía transmitía... Directo, ¿verdad? Así en YouTube ¿En YouTube? Sí ¿Y ella sigue en YouTube o...? Ahora es que hacen... Ahora lo hacen como en Twitch, ahora ya dejó de hacer en YouTube No sé ¿Y por qué? No sé Ella tenía... A toda su red social y todo Tenía... Puca Después de cambiar a... Daniela7 Como lo tiene ahora Ah, ok Ah, ok O sea que antes sí... Sí se llamaba así... Puca en todos lados Uh-huh ¿Qué vamos a jugar? No sé si poner un mapa así tipo de miedo, así como... O poner uno... No sé, de parkour, no sé... Vamos a poner un de parkour a ver que... Que también nos va... Nos va... A ver, vamos a ver si es que tengo uno... No, está bien... Vamos a buscar mi teléfono que yo tenga algunos códigos aquí apuntados... Después de la... A la pura diabla... Yo le pongo... Yo le puse... Eh... Tipo... Un apodo que es... Es como su nombre pero... Más... Reducido O sea que a todo el mundo le andas poniendo apodos tú... Si porque... Para... Que se me haga más... Cómodo para... O sea... Llamarlo... Relajar con esa persona no sé... No sé... Yo soy fan de poner un apodo a la gente... Puede ser... Fíjate que yo no... O sea yo soy como que muy... Muy seria... O sea... Ajá... Como que... No sé... Si demasiado... Seria entonces... No... Por lo regular no... Nunca he puesto ningún apodo ni... Como... Como a mí... Yo soy la gente que más me han puesto apodo a mí... ¿Si? Ajá... Yo tengo el apodo de... Painkiller... Si... Estaba viendo de hecho que... En... Instagram... Por ejemplo... Tienes un nombre muy distinto... Ajá... En Puglia... ¿Si no? Killer Wario ¿Verdad? Si... Porque... Me puse... Killer Wario... Porque... Antes... Ahí me llamaban Wario ¿Verdad? Me decían Wario... Después... Llegó un amigo... Que se llamaba Wario también... Entonces... Me decían... Killer a mí... Como yo era el que... A veces me han matado... Me pusieron Killer... Entonces... Ajá... Me pusieron eso... Painkiller... Como... Pintura asesina... O algo así... Ajá... O... Pintura letal... O... No... Más o menos... No sé mucho la verdad... En español... Y luego... Me pusieron... ¿El de Deadpool? ¿El de Deadpool? El de Deadpool... Salió... Porque antes... A mí me decían... El inmortal... Me decían... No... Tú eres como... Inmortal... A ti te... A ti te da un disparo... Y... No te mueres... ¿Verdad? Entonces yo... Me... Yo primero... Me quería poner... Inmortal... Aquí en Fortnite... No me dejaba... Ya también uso... Lo puse en inglés... De Inmortal... También... También uso... Y yo como... Que... Que... Que puedo poner... Como Inmortal... Que justamente... Me recordé de eso... De la película de Deadpool... Que Deadpool... Tú no lo puedes matar... Porque le cortas un brazo... Y le crece... Y cosas así... Y bueno... Me quise poner Deadpool... Solamente Deadpool... No me dejaba... Me puse Deadpool... Y... Mi fecha de nacimiento... Tampoco... Lo dejaba... Y pude hacer la sala... Yo puse... Bueno... Ted puso... 255... Y así me acepto... Y hasta ese momento... Pudiste... Si... Me puse... Varios nombres... Ay... Me metí... Me metí algo raro... ¿Cómo me salgo? Así mismo... Voy... Volver a... A la central... Ah... Ok... Ya... Y... Me llegaron hasta... De poner una... Un apodo... Que me decían... Bus Master... No sé por qué... Eso me pusieron... Creo que fue... Por una película... No sé por qué me pusieron eso... Pero bueno... Ajá... Yo tengo más apodo... Que otra cosa... Y claro... Ajá... Y el que más te gustó... Fue el de Deadpool... Hasta el momento... Al parecer... Si... El Deadpool... Y el de... Pain Killer... O... Kill... Los doble... El... Es... Los nombres que más utilizo... En lo que son... Mis redes sociales... Son los nombres que más... Me gustaron a mí... ¿Despareciste? No te veo... No... Sigo aquí todavía... ¿Por qué no te veo? Yo... Estoy... Estoy aquí mismo... Mira... Ah...! Es que este es más bueno como es escuro y mi esquema es más o menos como ropa negra. Me puse un parkour aquí, pero este parkour son 100 niveles. Lo máximo que yo he llegado en este parkour son 56 niveles complicados. Porque ya se pone un poco más difícil y después me aburra. ¿Y qué haces aquí? Parkour. Pues sí, ¿verdad? Esto es fácil, sí, esto es fácil. Aquí pues comienza fácil, pero aquí, ¿verdad? Te montas aquí y saltas acá. ¡Ay, me caí! Por eso. Tienes que ponerte aquí en orilla. Y deshue un poquito más para atrás y saltas. Saltas ahí. Ahí a la balandería esa. Ahora, salta para acá. Ok, ok. Este es parkour, mira. ¡No! No puede ser. Ves por qué se llama parkour porque tiene dificultades así como trampas. Mira, aquí. Saltas aquí. Te echas un poquito más para atrás. Y saltas acá. Ahí mismo donde estás, como que mueves un tilín, un poquito de cosas para atrás y saltas. O aquí es lo mismo. Aquí tienes que hacer un salt. Echate para atrás, mira. Atrás del todo. Saltas, pero... Tienes que te atentas por ahí, por el lado ese. ¡No! Es complicado. Ay, me morí. Ya que me mate. No me están matando. Ahí, ahí, ahí. Corre un poquito. Échate un poco para atrás. Corre. En toda la orilla saltas. En toda la orillita de esto. De esto aquí saltas. ¿Cómo en la orilla? Mira. Aquí, tú ves aquí, ¿verdad? Justamente aquí así. Tienes que hacerlo corriendo, mira. Corres. A ver, tú primero. Bate. Oye, es que me sale de nuevo. Aquí en la orilla y saltas. Pero tienes que coger un impulso. Ok. Ah, no me digas eso. Pise, sin querer pise el punto de aparecer de este lado. ¿Dónde estás? Aquí, espérate. A ver si me salve. No, casi llego. No, puede ser. ¿Y no se pueden poner muros? No, que se puede construir. Ahora, yo lo pasé. ¿Sabes qué? Para enseñarte, pise el primero en querer este punto de control. Ahí está. Ah, ya, ya, ya puede, ya puede, ya puede, ya puede. No, ahora no llego yo. Ya, qué locura ahora. Ahora no llego yo. Y lo peor que ahí aparece. Lo de... O sea, que te matan en un segundo. Aquí sale... Aquí sale... A ti también eliminó siete veces a mi ocho. ¿De qué? Aquí, mi... Si tú ves como... Tipo, para ver el mapa, te sale cuántas veces has muerto. Ah, ok. ¿Y esto qué? ¿Esto cómo funciona? Espérate, dame llegando a donde estás tú, espérate. Espérate, espérate. Ah, sí. No. No. Mi hermano, pero... Yo he jugado este mapa 20.000 veces, ahora no lo puedo pasar. Ahí. Los controles. No jodas, amigo. No, puede. ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú? ¿Tú, acá? ¿Tú, acá? Ok, toma. No entiendo estas. O sea, ¿qué es lo que se tiene que...? Ah, ok. Tiene que saltar a la orilla de eso. Ajá. Después de eso, a la orilla, aquí a lo anaranjado y de acá. No, me voy a mover siempre. Esto está muy raro. No, puede ser. Sáltate de más. Aquí... A lo mejor... Mira, aquí saltas de la orilla, no agares tanto impulso. Saltas aquí, más o menos, de la orilla. Un poquito y... No. No pude ir. De la orilla saltas un poco, nada más. Porque si... Si saltas desde el medio, coges mucho impulso y te vas... ¿Cuánto más a la orilla? Un poquito más para atrás. Un ching para atrás. Un poco más. Un poco más. ¿Más? Un poquito más. Ahí. Ahí está. Ahora, ahora, ahora anaranjado. Ahora corre, salta anaranjado. Ay, no. No puede ser. Está bien. Ahí solo tienes que echar un poquito más para atrás. El paso más. Y coge un pulso y saltar. Y ya. Ay, no. Espera, espera. No, no. Ya me ha ido esto. Creo que aquí quedé. Creo que no voy a poder. Dale, dale, dale. Tú sigue. Dale, dale, dale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tienen que quedarte más o menos recto Ya fuiste mucho Tienen que estar justamente recto Hacia el coso de donde vas a saltar Vamos a mover Ahí Aquí tienes que ir Por la barandilla esta Pero si tienes que subirte a esto Tienes que subirte a esto Tienes que subir aquí No, pero no me puedo subir a eso Me caigo Pero le corro aquí rápidamente Tienen que saltar a la orilla y saltar por allá recto No No En ese lado no En ese lado no En este donde tú y yo Ay Casi llego ¿Llegaste tú? Sí Sí, creo que sí Sí, sí, aquí Sí Ahí está Aquí lo mismo tiene que saltar la cosa negra esa No No No, me pasó aquí No 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 Ahí 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 No Está pegando por el 10 No 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 Creo que ya no voy a poder Alcanzar ahí No Y esto en uno de los parkour más fáciles ¿Cómo? Lo院 Como Es entonces los parkour más fáciles porque los otros son ok ¿Cómo te digo? Se cae en la sala Hay más difíciles Hay más difíciles que esto ¡sí! Más. Hay uno que... Hay un camión acá ¿verdad? El loco donde tú saltas Es el que se destruye Se cae pues Y tienes que esperar como, por ejemplo, caes, cuando te matas vuelve a aparecer y así te vas Veámonos que tú puedes Yo puedo, yo puedo Yo confío en ti No confíes mucho porque mira No te quiero decepcionar tan pronto Yo iba a llegar allá para poder ayudarte No, ¿viste? No puede ser ¿Qué está pasando? Ya, ok, ok ¿Y luego para el otro cómo lo hiciste? Lo mismo, me eché un poquito para atrás y salté Un poquito, no, no me eché un poquito, salto mirando para acá No No puede ser, no puede ser Yo sí que tengo una mala suerte No a veces los aburras del mapa y nos salimos No, creo que esto va a estar imposible para mí No puede ser No Yo estoy ahora mismo en el nivel 14 ¿Cómo? Para hacer los niveles, para ver que tan difíciles eran Pues son fáciles Estoy en el nivel 14 ahora mismo, déjame regresar Bueno, son fáciles para ti Porque para mí están... No quiero seguirme, no Complicados Dale, dale, dale Ay No, no, sígueme, sígueme, espérate, sígueme, espérate Ajá Dale, pasa Es como activ... ¿Los activas? Ajá, como que los activo ¡Ay, no! Sin matarte Lo siento No me salió Sí ¿Y cómo lo hiciste para activarte sin matar? Solo hago así, un poquito, a la orilla de la trampa y regreso Ven, pasa Aquí, solamente saltas aquí Saltas y ya estamos aquí En esta, solamente saltas en esto Y ya, quitamos Ay, sí, solamente como si fuera... Ah, ok, fue fácil para... Entonces, aquí Está aquí en la orilla y saltas para la otra Aquí es que se pone difícil, mira Sí Oh, por dios ¿Qué es esto? ¡No! Es lo mismo, tiene que saltar la cosa esa, de esa cosa, a la que está aquí al lado y así Sí No, y esta sí está súper lejos Déjame tratar aquí para... Ahí No, me fui al último No, es decir... Este, este es el nivel 16 Imagínate los otros niveles Deben de ser súper complicados Deben de ser súper complicados Y aquí... Aquí no hay nada Lo mismo Aquí como? Pero no hay nada Ah, ok ¿Como que corras hacia atrás? Cor... Corras atrás, corres Hasta la orilla y coges impulso y saltas ¡No! Ok, ok Ya Le tengo que correr Le tengo que correr Tú vas a correr, coges impulso y ya con tu venta en la orilla y ya saltas ¡No! 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 ¡No puedo! Ya No, soy pésima en esto ¡No! No pude No pude, no pude A ver A ver Ok Ya, ya Ahí estamos ¿Cómo hiciste eso? Son las orillas saltas a eso que está ahí Eso... ¿Corre hasta acá? No tanto... Más o menos por ahí Ahí entonces ahora... Vente por aquí caminando por aquí caminando por aquí Camina por aquí Camina por aquí ¡Ay! Tenías que saltar ahí en ese momento, tenías que saltar No puede ser... Pues ya que me mate, ¿no? Sí, pero... Vente para allá abajo Ibas bien, nada más caí al final En vez de saltar como que te fuiste muy para adelante Sí... No salté Ok... ¡No! No... No puede ser... Ya, mátenme, ¿por qué no se activan? No, no... 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 ¿Para dónde es? Creo que ya no voy a poder... Ah... Creo que ahora sí se va a poner... Como... ¿Para dónde es? Ah, ya me acordé No puede ser, no puede ser, no puede ser, ya se puso complicado esto para mí, ok, camino No esto, ahora saltas ahí, ahí estamos, ya tengo fe que tú puedes completar estos niveles Y luego esto que, para acá, para acá, esos dos ya es el punto No puedo, tiene que tratar de controlar las tecas, es verdad, saltas, tiene que tratar Con las tecas te vas a mover, como te digo, con todo el personaje No, tu saltas y echas como un poquito para atrás el personaje Es que esto es como... Porque el personaje a veces, cuando estás ahí, saltas mucho, como que se te va un clip hacia adelante, un poquito más Si pudimos pasar todo eso, podemos pasar esto que está aquí Es que esto está más, o sea, a mí me cuesta más trabajo como brincar en estas cosas Ahora es un poquito más para atrás, te salta de mesa Ay no Ahí tenía que contar para la misma Tiene que darle como para atrás porque me fui de boca No puede ser Qué mala soy, soy malísima en esto Esto sirve un buen, como para el control Sí Si te hubiera que matar a mi personaje ahora mismo Si, no, ahorita no lo puedo controlar No, ya me maté. Está saltando muy para el izquierdo, más para el lado. Tiene que estar en el centro del coso. A ver, es que yo no veo dónde está. Tienes que calcular más o menos cuál es el centro. ¿Y por qué dice eso del ojo de la tormenta? Porque eso es cuando ya se acaba el tiempo en el creativo. ¿Hay tiempo? Sí, técnicamente son tres horas en el creativo. ¿Cómo tres horas? Mira, tú entras al creativo y al creativo te da más o menos de dos a tres horas. Ajá. Dependiendo de los servidores. Y ya después viene la zona. Hasta cuando llega a cero. Pero ya tú vienes, te sales del creativo, vuelves a entrar y ya se restaura todo. No puede ser. ¿Eso qué fue? Te dio como un pequeño lagazo, yo no sé. ¿Cómo? A tu personaje le dio como un lagazo, yo no sé qué le pasó. No, no sé, no soy yo. El personaje está siendo humillada solito. Es que no sé cómo, o sea, sí llego, pero luego cuando llego ya me llego y luego a veces sí. Ay no, raro. Tu personaje ahora mismo es el sacrificio. Sí, ahorita se está sacrificando. Ve esto, o sea, que... Ni siquiera llego. O sea, ¿cómo voy a...? Y según yo estoy ya lo más atrás que se puede. Ya tienes que saltar en toda la orilla, ahí. Ahora te pasaste mucho. Ahora me pasé un montón. Ya aquí. Ay no. Ay no sé, no sé por qué está pasando esto. Siempre haces lo primero, pero en el segundo siempre te pasas. Sí. Y siempre que puedo en el primero, en el segundo. No, ve así mal. Ni llegué. ¿Cómo pasaste el segundo? ¿Qué hiciste? No solamente me eché un poquito más para atrás y cogí impulso y salté. Ay, qué feo. El salto del segundo aquí no es nada. Porque es ahí mismo pegado. Pues sí, pero pregúntale al personaje que nos quiere pasar. Dice que sí es mucho. Es que no sé qué está pasando. Ay, qué feo. Ay no, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo pasa esto? No. Salta directamente, tienes que dar un poquito más de impulso ahí. Un poquito, no mucho ahí en el segundo. Me voy a... Ahí, un poquito más para atrás. Y ahora, saltas. No, no, no. Tienes que correr. No, no, no. Tienes que correr un poquito y saltar. Sí, corrí. Te juro que corrí. Te lo juro que... No puedes... No. No puedes. Y la cosa es que aquí donde estoy yo lo miro más cerca. ¿Cómo? Aquí donde estoy, en este nivel que estoy yo, que es el 21. Sí, se ve... Se ve como... Se ve más cerca, sí. Más en vivo. Ahí, ajá. Es que... 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 No puedes ser, soy malísimo en esto. No. ¿Cómo? Mira mi personaje. Ahora, cuando tú sales, mira mi personaje. Mira acá al lado. Mira. Qué grosero. No. Cuando es así, quédate un poquito para atrás. Porque se te va más fácil saltar. No puedes ser. Sí, yo no sé por qué se te cae solo. Porque cuando se te... Eh... Pone en la orilla, como que se va solo. No, por qué. Por qué. Por qué. No entiendo. A mí iba a pasar eso también antes. Que por lo menos yo saltaba, pues no me quería saltar. No, yo sí salta, pero... Pero no sé por qué se avienta. O sea, quieres darle esa clima. Siempre. En tu micro siempre se escuchan cosas bien turbias. ¿Cómo qué cosa? Pues cosas. Ay, ya, ya, ya. ¿Y ahora? Ahora, camina. Cuando estás en la orilla, caminas todo así bien. En la orillita saltas al otro que está ahí. Mira que está ahí. ¿Cómo voy a saltar? ¿Me voy a caer? ¿Muito? Tienes que hacer un mini salto ahí mismo pasas. Entonces saltas a esto que está aquí. Que son tres, así que eso es una más alta y camina y salta un poquito. Solo camina recto. Ahora salgo acá. Ahí está. Aquí es donde hay que coger el impulso. Desde atrás. Ah, ok. Esos son los que están feos. No llegué. Exacto. No. Catán moriría que yo... Cuando recolectas algo te mueres. Ahora que lo veo. Esa es madera. No, no llegué. Es como aprecio como que tu persona se va a caer pero salta. Ahí. Creo que ya. No, me pasó ahí. No, no. Esa trampa me traicionó. ¿Cuál trampa? Esa trampa que te mató porque yo quedé justamente en esa misma trampa. No me mató porque sí te mató a ti. Y yo quedé vivo. Pues porque me aventaste tú a mí a la trampa. Yo quedé abajo. Tú quedé a lo mío. Yo no tengo la culpa. ¿Qué no? Yo no tengo la culpa de nada. ¿Qué no? ¿Qué no? No, te lo juro. ¿Qué? Ahí. Ok. Vamos. Ya. Aquí. Es como algo así, ¿no? Sí. ¡No! No, no era así. Sí, estabas bien, estabas bien. Nada más que tu persona se revalúa en cosas. Tienes que saltar a lo azul que está ahí. En esa orilla. No, no. Es que tú saltas de... Tú saltas de la orilla contra de esa... Ponte en la misma orilla contra de esa y saltas de ahí. Ah, sí, es cierto. Es verdad. Es que lo estaba viendo como... Sí, sí. Estoy media rarita en eso. Lo veía diferente. ¿Y aquí qué? Si subes aquí... Y saltas de la orilla contra de acá. Maribel, todo y salta para acá. ¡No! ¡Me caí! ¿Cómo me caí? Yo... Si tú le hiciste como sencillo, ¿no? Sí, porque de acá arriba solo salté y ya. ¿Ahí? ¡No! Madre mía. Yo creo que sería más fácil ver anime y listo ya, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que más fácil para ti sería ver un anime que hacer esto, ¿no? ¡Ay, claro! Para mí sería muchísimo... Más fácil verte 100 capítulos en anime que... ¡Ah! Pasar 100 niveles de estos. Para mí sería más fácil... Es que esto es muy humillante para mí, porque sí soy malísima. A ver... Ok, llego aquí... ¡No! ¿Cómo pasó eso? Pero no te pegués mucho, bebé. Quédate un poquito separado. No tan arriba, sino un poquito. Que hay que en una distancia entre tú y la pared. ¡Ay! O sea, aquí. No, un poco más arriba. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡En llamazo! Como que me está fallando el internet, siento. ¿A cuánto FPS tú vas? No sé. No, es que... Me aparece como... Como... O sea, no tengo... Idea. Pero... Sale como... Un circulito. Que se está reconectándose. Pero no sé si sea... Que sea. ¡Ah, no! No es cierto. Es del juego. Dice reapareciendo. Sí. ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué hice! ¡No! ¡No puede ser! Hay destinos peores que la muerte. No me veas, ya me dio pena. Muero demasiado. Así que te estoy mirando, Tinti. Le dígate la vuelta al personaje para que te sientas más cómoda. Gracias, gracias. Sí, porque... Qué vergüenza, ¿no? Me puse a ver a Tik Tok por aquí. ¡No, no! No. No, porque vas a empezar con tus Tik Toks y el ruido. No, yo le bajé el volumen a todo. Así que nomás lo estoy viendo. Ah, por favor. Porque sí, eso es algo que sí me causa conflicto, ¿eh? Yo estoy viendo... Me desconcentra. ¡Ay, no! Yo estoy viendo la imagen de mi mamá que están haciendo. No escucho nada. ¡No! No, ¿por qué? Faltan como nada más tres, ¿no? Para llegar a lo verde. Que ya es como otra fase. Ajá. Ok. Cada punto... Cada ese círculo verde es un checkpoint y un punto de reaparición. No, pero me refiero a la pared. Que estamos en una morada. Oh, sí. Cada color es como un nivel nuevo. ¿Cómo saltaste de aquí? O sea, de la esquina. Solo salté ya. Solo un punto más para atrás. Salta con impulso y saltas ya. Porque aquí no te va... No, no es cierto. No, no hiciste esto. Sí, un poquito para atrás y saltas. Claro que no. Si no, no me hubiera muerto. Porque es que tú saltaste muy abajo. Tienes que agarrar mi impulso y saltar. Porque saltas aquí a la orilla y realmente no te caes porque está en la plataforma esa y está pegado a esto aquí. Ok, igual. No, 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 no me voy a caer. No puede ser. No. No entiendo cómo está pasando esto. Más arriba o ahí está bien? Perfecto. Ahí está bien. Ok. Tienes que dejar un poquito de impulso, un poquito. Un punto para atrás. Corres y saltas. No, es que no es cierto. No, yo corrí y luego salté. No es cierto. Sí, pero es un poquito. Echa un poquito para adelante y saltas al último no es que vas a correr y por aquí es nomás así y saltas. Yo aquí. De aquí un poquito hacia adelante. No sé. Ya cuando estás en la orilla. ¿Cómo? Mira, cuando estás en la orilla, saltas y mantienes todo el lap, la tecla hacia adelante. Para que el personaje vaya como que en el aire vaya hacia adelante. Ya caí como 30 veces en el mismo lugar. Mira, yo he muerto 25 veces. Estás muerto 107 veces. Ya, no estoy haciendo eso. 108 veces. 108 veces. Nada más. ¿Ves? Creo que ya. Perdón. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Lo mismo. Nada más que esta vez están a las trampas ahí. Ay, quise. Mira. Vamos a hacer algo porque tú pasas esto más rápido y más fácil. Ponte aquí en la orilla. Yo voy a morirme para activar la trampa y entonces tú saltas después. Por ahí no, aquí. Aquí. Yo voy a morirme para activar las trampas por ti y entonces tú saltas. Ahora sí. Mira, ya, ya. Me sacrificé por ti. ¿Y ahora qué hago? Ahora lo mismo. Tú activas. No, salta para que activas la trampa. No, a este, a este lado muere. Ahí estamos. Ah, ya. Yo me sacrifico por ti y tú te sacrificas por mí y así pasamos el nivel. Ok. Ahora tiene sentido. ¿Y aquí qué? Espérate. O sea, ¿cómo? Oh... Espérate. ¿Por qué te tengo que ir ahí? No, no. ¡Ey! ¡Me pasé! Mira... Tú ves, mira, ahí mismo abajo... Abajo estoy aquí en la esquinita, ve una plataforma de saltar, ¿verdad? No. Aquí, mira, mira. Mira, mira tu cámara aquí. Como que te dejas caer por la orilla. Aquí te dejas caer. De este lado. Por ahí no. Ahí está. Ponte en esta orilla. Ponte en esta orilla. Ponte en esta, en esta. Mira, donde estoy yo. Sí. Ahora solo déjate caer un poquito. Echa un poquito para adelante. Dale un poquito para adelante. Dale. Un poquito para adelante. Dale, un poquito más. ¿Más? Ahí. ¿Y luego? Ah, ok. Cuando llegas ahí, tienes que mirar el punto hacia donde tú vas ahí. Que es allá, el 30 ese por ahí. Ok. Ahí. Tira la cámara, entonces... Uy. No, me faltó poquito. Tengo que dar un salto, creo. Uy. No, ¿qué? ¿qué? O sea, ¿cómo? Es que no es ese. Es a este que tiene número 30. Estás saltando al otro. Estás saltando al otro. Tienes que hacer el número 30. Sí, yo estoy saltando al otro. ¿Ves? Se vas de más. Tienes que mirar... Cuando ya tú pones ahí. Ya tú ves que saltes en el otro, en el segundo. Giras la cámara hacia el 30. Y... Vas guiando al personaje. No, pero se va para otro lado. No, pero se va para otro lado. Se va para otro lado. Por eso, tienes que tratar tú mismo de mover el personaje un poco. Como que girar el personaje. Ah, cuando voy acá. Ahí, giras el personaje. Ya lo giré, pero... No puedo. Está muy... Está muy complicado esto. Ahí. Oye, ya entiendo por qué. Es que... Ya sé por qué te pasa eso. Que tú... Porque... Cuando tú saltas ahí. Bruta. Cuando tú saltas ahí. Tú echas la tecla hacia adelante. Por eso. Te vas de más. Mira, saltas ahí. Mira. Salta en este primero. Suéltala. No toques nada. Cuando saltas en el segundo. Entonces... Gira la tecla hacia acá. Saltas. Entonces ahí. La tecla hacia acá. No. Pero... Se fue para otro lado. Sí. Tienes que guiarlo. Como saltas, saltas. Y entonces... Vas... Guiando la... La cosa de abajo. No. Casi. Casi llegas. Casi, pero no. No puede ser. Este está muy feo. A ver. Que... Que horror. Va a llegar un momento de que ya... Me voy a tener más ganas de ver un anime que jugar este mapa. Literal. Ahí está. Ya llegué. Creo que es para el otro lado. Creo que es para este. Para este. No. Me muero. A ver. Tengo... 154 muertes. Muertes. No sé. No sé cuál sería más fácil decir. Para este lado o para ese lado. Pero... Ah. Creo que es igual. Es que puede salir. Espérate. Es que no sé. Espérate. No puedo. No. Creo que es para el otro lado. ¿Para dónde? Para allá. ¿Para acá? Para allá. Ahí. Ah. No. Ahora sí quiero que no llegue. Espérate. Ay. No. 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 ¿Cuántas horas que llevas en directo? Tres y media. Y cuál es lo normal que tú haces directo. Como seis. Parece que eran que dos horas y media más. ¿Cómo? Te quedan dos horas y media. No. Uh ya de hecho ya tengo, No, osea podía como programar eso porque si, grabo mucho Y pues no, no esta cool Yo cuando hacia el stream, yo hacía un rato de stream y después de ahí me quedaba así cuando con amigos mío o hacía eso desde la lobby esa, de ver las películas o cosas así Ajá Ah, ok Yo lo vi como que lo sentía más divertido, porque así veía las películas con los amigos míos Es que si esta como aburrido, tedioso así Osea, se complica mucho No, 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 no Uy, 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 uy Te juro es que me dio algo, porque mira donde caí yo Acá Vale Ok ¿Quieres que pase primero yo para que activa la trampa? ¿Hay trampa o no? Mira, mira el piso de esa allá, al frente Ah, si es cierto ¿Y luego aquí qué? Mira, vas un poco y eso, no, tienes un poco y eso es para atrás Ay Ay Déjame hacerlo yo Pero no sé cómo... Déjame hacerlo yo Déjame hacerlo yo, pero... Porque saltaste Dale, salta Ah... Esos son los que tengo que aprender a hacer Activar las... Dale Dale Aquí lo mismo, aquí lo que hicimos la otra vez Yo me muero, tú saltas Después tú te mueres y yo salto No... Me morí también yo Lo siento, te he fallado Dale No No, ¿por qué me riego? No entiendo Muevalo Esto se puso mal Muevalo Ay, no Cómo me voy a morir Cómo me voy a morir Pato, no, pato Dale Nooo Saltea antes Me voy a separar toda la trampa Ajá ¿Listo? Lo que vio que me avisaron para activar la trampa No que saltaras Ups Me avisa Dale No, puede ser No, no, esto es porque me llegó A ver, déjame... Recapacitar Porque es que no entiendo Listo Creo que estoy saltando antes A lo mejor así Soy malísima en esto, ¿verdad? No, no, no No, no No, no No, no, no No puede ser Estas cosas son Estas cosas son... Estas cosas son... Solo me pasan en... A a mí literalmente Ay no ¿Por qué me estoy muriendo? Ay, qué mala suerte La amiga mía ya a las primeras 3 muertes ya se hubiera aburrido Ay, no ¿Cómo? Que una amiga mía a las primeras 3 o 5 muertes ya hubiera apagado el juego ¿Se hubiera enojada? Sí, por eso le decíamos la loca porque ella se moría y ya se había enojado con el juego Y apagó a todo Ay, sí la activé, ¿no, bro? Porque creo que no es el tel Espérate, espérate Es que directamente creo que esto activa este nomás a fuego una Porque el otro me mató Ahí Ahí Ahora Es que este es igual, ¿no? Nomás tuve los tableros esos, tienes que caer en el borde Lo complicado creo que es el segundo Sí Y mucho Ay, no, me caí Sí Sí, sí, se ve que está complicado Uy, llegué, 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 llegué a milagro, no sé ni cómo pero llegué Yo he de llevarte unos 300 muertes ahorita No, menos Bueno, 198 No, 98 146 146 146 Mira nada ¿Cuánto hicieron? No, no, nada No, 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 no Y no puedo llegar si no No, tienes que llegar si puedo hacer el segundo No puede ser Ay no 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 porque Si Es que me muero mucho Ay ya llegue Párenme Y luego Seguirá todavía tiene que saltar Ay no Al final de cada rampita esa tiene que saltar ¿Qué dice? Pero me imagino que si Me corte la musa No se lo hagan o no? No Ay Oh ya se ya se ya se Ahí uno tiene que agarrar en pulso Y de todo recto pues Y de todo directamente recto sin parar No 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 Ya entiendes Acabo de... Comprender eso ¿Llegaste? Creo que sí Pero ya me morí ¿Cómo te vayas de arriba y me da un pregunto? ¡Oh! Casi llegó El duke está directamente en la rampa y eso te embusó hasta ahí arriba ¿Cómo? ¿De cómo llegaste? ¿Cómo llegué? Sí Este... Estoy sincera Al decirte que no tenía ningún video A ver Nooo Nooo ¿Por qué me detienen esto? Nooo 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 No me di cuenta O sea, ya cuando... La pasé Esto es cosa de suerte Sí, o sea, eso sí fue suerte totalmente Porque no... O sea, sí me fijé cómo pero no supe cómo pasé Es igual con como... Yo he ganado partidas que yo pensé que iba a morir y yo no sé ni cómo la gané Así pasa Yo solamente me iba fijando en el mapita que ahí está arriba Ajá Como hacia dónde ir y iba volteando hacia ese lado y ya No 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 puede ser Y cómo te llamas en disco para decirte agrego Ah, ahorita te digo Ahorita te digo, ahorita que Que me fijo Ahorita me fijo Cuando voy a ver que tiene algún nombre otaku Algún nombre de algún anime o algo así No, de hecho Ni lo uso Nunca lo he usado, pero si lo tengo Instalado, lo instalé hace un tiempo Pero nunca lo usé Yo en el teléfono fue por amigos míos Y me decían, no, que vamos a crear un grupo de discos Así Bueno, pero así ellos se escribían ahí Y así, ok, mira Quien para jugar o vamos a jugar Y cosas así, nos damos cuenta por eso Porque la mayoría de los que yo jugaba antes Eran de PC los amigos y todo eso Pues era un grupo de Así, de discos Y así, entonces ahí Ah, no, decían, no, quien va a jugar O quien para jugar y así Ya me morí Viene tormenta Tienes que ir al revés Tiene, salta a la central Listo Digo, a la Hablo de abandonar No hice abandonar el modo creativo Listo Listo Voy a subir un nivel ¿Subiste de nivel? Sí Ajá Y yo digo, yo, miren Yo dejo Cuando voy a hacer algo Yo dejo la Play encendida Y pongo en modo creativo Porque así me sirvo de experiencia No es que yo no quiera jugar con ustedes Espérate Yo creo que ya voy a cerrar el stream Yo creo que ya voy a cerrar el stream Ya solamente hay una persona por ahí No sé A ver si la mantiene una sola persona Ajá A mí la gente ya se fue O sea, volví Ya nadie me está viendo aquí literalmente Ay, pues es que sí está como Cansado ver Así No sé Bueno, me espero que sean la En diez minutos lo cierre Para que sea cerrado Porque me causa conflicto Que sea como 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 tres cincuenta ¿Sabes cómo? Así Ajá Creo que sean las cuatro completas Sí Antes había Cuando yo jugaba Hacía directo con una amiga mía Como yo Cuando ella empezaba Yo empezaba Cuando yo ya sabía Yo no sabía rabia Puede ser que salía Y que no Cincuenta y nueve minutos O cincuenta minutos de directo Y como que no me gustaba así Ajá ¿Por qué? Porque yo Por lo menos yo bueno Por lo menos quisiera Comentar la hora, ¿verdad? En vez de dejarlo A cincuenta y ocho minutos De directo Bueno, por lo menos La hora completa Ah, ya Sí, sí, sí Yo creo que es mucho mejor Hay que jugar una partida normal, ¿va? Y ya Para cerrarlo ¿O vas a hacer otra cosa? ¿Te vas a ocupar? No Es que tú tienes el Tú eres el líder Creo No ¿Lo administro? No, no puedo Ay Y ahora Ya eres total líder ahora Ok No tengo partida para cerrar con broche de oro Sí, para no pasarme la platicando aquí Ah Ah, ok Se va Se va, ¿no? El único que me está viendo Me bloquea y me reporta Mira, no, este no hace nada Este no hace nada Se la pasa quejándose Y ya A mí me cuesta mucho trabajo Como el disparar de lejos Porque estoy yo Muy acostumbrada A Overwatch Disparando como súper cerquita Entonces me cuesta un montón de trabajo Aquí porque casi todo el mundo es como de distancia, ¿no? Ajá ¿Dónde quieres caer? Ok, vamos a ir a Aquí Yo tengo que cambiar de el nombre del servidor este ¿Cómo? Que yo tengo Si este si voy a utilizarlo tipo así para mí Lo tengo que poner un nombre pero no sé cuál A ver otra vez, ¿cómo? Ok, entonces para los servidores Para tú personalizarlo, ¿verdad? Tú le tienes que agregar una categoría Y un nombre al servidor ¿Se puede hacer eso? Sí, como un ejemplo Hay un servidor, este servidor Yo lo había puesto para Primero lo puse solo para mí Después lo cambié para Para amigos y yo, ¿verdad? Hay para juegos Para comunidad O O solamente para un servidor local Porque cada Como se puede unir O Para tus amigos ¿Qué clase de face más grande me ha pasado aquí? Sí, qué onda, ¿cómo que estás herido? Eh Técnicamente Abrí la puerta Y lo primero que vi fue una granada ¿Tú solita? No, alguien metió una granada Ah, ok Mira que está en mi jardín Mira que está en mi jardín No, entonces Alguien viene y no tiene una Un cosilla Mira, voy a ponerla aquí Amigolandia Voy a ponerla así ¿Amigolandia? No sé, no se me ocurre otro nombre Así que no Porque antes de la mamá le ha puesto ¿Cómo te digo? Este es el servidor de Deadpool Ajá Thank you, por Dios De nada, de nada Es un apoyo mutuo Y ahora aquí, aquí al lado Ahí en el medio, claro Por aquí Por aquí Por aquí estaba tu Estaba, estoy usando los pasos Por aquí, estoy usando pasos Sí No, me atacó de frente Aquí mira, ¿me entiendes? Baja, baja Está un tiro, está un tiro Aquí mismo, aquí mismo Aquí mismo, aquí mismo Aquí, acá Aquí donde estoy yo Atrás tuyo Atrás tuyo Ahí está Ay, no, me mató Dabas 54 de vida Le dabas con el suicidio Sí, lo mataba No Soy pésima, ¿ves? Perdón por eso Es que no sabía de dónde iba a venir Es que no, no No, no No, no Aquí estoy yo Y tú te pasaste de largo Yo te estoy buscando a otro lado También me fue tan buen eso de los mapas Tengo que aprender a usarlo Porque No los usaste Y aparte, antes que te vaya, este ¿Me dices tu Discord? Sí Ah, sí Hacer esto Sale No ¿Por dónde crees que sea bueno caer? ¿Te gozan? ¿Por dónde crees que sea bueno caer? No sé, en dónde quedas Ok No, tú quieras caer y haga algo No, tú quieras caer No, tú quieras caer Y este enemigo que le paso a este Yo le he estado disparando a mi amigo Y lo que hizo fue que se acercó a mi Y se comenzó a cubrir mi cara ¿Y lo mataste o te mató? Yo lo maté porque se puso a curar Se puso un botiquín en frente mío Soy yo, yo también hago eso Daniela se enojaba bastante por eso No, si, una vez lo que le paso a Daniela fue que Ella me va a disparar a mi amigo y le tiró un botiquín Ah, si, 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 ese De hecho lo tiene como en Instagram Si, en TikTok también lo tenía Eh, bate, bate, bate Ok, ya lo tengo El chapo, teníamos un mexicano por aquí. Y se murió. A ver, tú me estás siguiendo, ¿verdad? No. Yo di la vuelta, tú también diste la vuelta igual que yo. ¿Ah, sí? No, para nada, para nada, yo no te estoy siguiendo. Es más, me mantengo alejada de ti. No, 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 no. Me voy a... No, tú te... No, te has vuelto a mi pie, repérate. Así no se puede. Eso no era el trato, señorita, eso no era el trato. Sí, un poco tiene. Se me ayudó a arreglar eso. ¿Me estás disparando o no? No, a ti creo. No, pero chiquito me estabas disparando. Pero no. Es que yo no puedo disparar en ningún segundo, ya comenzaste a dispararte. Sí, ya sabes. Toma. No, pero estoy viva. Ah, tengo. Se escucha a alguien, ¿no? Ah, no. Se escucha como... Ah, me aquí. Ahorita. Estamos dentro del área. Sí. Ah, palo. ¿Qué? Algún día tú me vas a jugar, loco literalmente. Pues yo te estoy siguiendo. ¿Por qué me sigues? ¿Qué quieres? Pues creo que no hay nadie por aquí. Aquí ya se murieron todos. ¿Por qué? O están, o sea, están en otra área. Entonces aquí. Venga, venga aquí. Ay. ¿Esos no te disparan? O sea, los bots. No, esos no. ¿O qué son? ¿Qué son esos? Son bots. Pero hablan contigo, ¿no? O sea, son como guías. Sí, te dan misiones y cosas así. Y hay un coche. Dale, bro. Gracias. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Están matando aquí de una manera. ¿Hay otro? Bueno. Ay, pero ya se habían justo acabado todo, ¿no? ¿Qué pasó? El camión y aún así se murieron. Sí, porque se se curó. Mi jugadora estrella en acción. ¿Cómo? Que mi jugadora estrella en acción. ¿Qué es eso? Mi mejor jugadora. ¿Yo? Ya mejoré. Te me has tratado a dos solitas. Es que necesito ver dónde está. Ahí está tuyo. Ahí está. Ay. No, 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 no. Venían dos. No puede ser. Era buena partida. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Vas a jugar otra o ya vas a terminar de aquí? Eh, tengo tiempo. ¿Tú tienes tiempo? Sí. Ya te dije, si me quieres decir que hay que jugar solo como tu amigo, no hay problema. Yo no me enojo. No, cuando tú dices que no, que yo iba a terminar de aquí en 10 minutos, vas a otro 20. No, no. Porque así en el mismo tiempo que tú tenías tu directo, yo tení el mío. ¿Ah, sí? ¿Estás haciendo directo desde que empecé? Sí. Desde aquí ya vi que tú comienzas a hacer directo. Comienzas yo. Ah, ok. Si yo voy a jugar con mis chicos tacos favoritos, tengo que hacer directo al mismo tiempo, ¿no? Ok. Me parece bien. Es mejor decirte otaku que decirte sacrificio, no sé. No lo sé. No sé qué sea mejor, ambas me ofenden. ¿Cómo te va a ofender más que yo te diga chica otaku que te digan sacrificio? No entiendo cómo es eso. No, ninguna de las dos me ofende. Tengo un sentido de humor muy amplio. Bueno, me parece bien. Elige a dónde quieres caer. Casi se me sale lo que decía el amigo mío. Casi se me sale. ¿Cómo? Cuando tú hacía eso, amigo mío tú decía, ¿dónde caíste? En las mentiras de ella. ¿Te han engañado mucho? A mí no. El amigo mío sí. Ay, pobrecito. Él es el que venía con eso. No te quieres caer. En sus mentiras. En sus mentiras. En sus mentiras. Cuando yo decía el amigo yo no. A ti no te va a hacer frío. Me dice que no. Más frío era el corazón de ella y el soporte. Claro. Es mamá no tiene que superarla. Te han engañado mucho ya. ¿A quién han engañado mucho? Al amigo mío. ¿Al grises? Sí. Antes le era muy sentimental. ¿Y ya no? No. Ahora tiene el corazón como una piedra. Eso es feo cuando los lastiman tanto que los hacen aburridos. Sí. Antes era divertido. Me gustaba relajado. Ahora sí. Ahora es más callado. No sé más. No, aparte se vuelven como que no creen en el amor y ese tipo de cosas. Sí. Ya no creen en nadie este momento. Es el que nada le afecta ya. Quedó traumado. Se supone que hay tres cofres aquí y yo no veo nada. Tiene que estar ciega yo. Teónicamente yo era más o menos al revés de él. ¿Cómo? Porque antes yo era callado. Pero no sé. Me preocupaba por lo que pensaba la gente. Ah, ok. Ahora ya me da igual lo que piensa la gente directamente. Lo que me importa son las opiniones de las personas que realmente me importan, ¿verdad? Ya, pues bueno. Si yo tengo un amigo, ¿verdad? Yo sé que ese ha sido amigo mío desde... Tiempo. Y él pensando esto y lo otro, ahí ya me preocupo. Más o menos, ya... Aunque... Me hagas amigo mío ha sido un enemigo primero. No sé por qué. ¿Qué me ha pasado eso? Creo que a todos nos pasa, ¿no? O sea, mis mejores amigas son... O sea, que odié en un principio. Y ahorita pues no. Eh... Mira, mi mejor amigo, ¿verdad? Ajá. Nosotros fuimos... Enemigos desde el primer grado. Ok. Y nosotros nos volvimos amigos... Como... Dos años después, antes de terminar la secundaria. Con eso ya en el... En el diez por ahí. En el décimo. Ajá. Ahí fue que nos volvimos amigos. Pero en todo ese tiempo fuimos enemigos de una manera. Que no se soportaban. Ajá. Aunque... Yo no sé. Él se volvió a un enemigo mío. Porque yo no era el enemigo de él. Yo no era el enemigo de nadie. Él era el enemigo que... No sé. Quítese a mi enemigo. ¿Para qué me disparas, señorita? Me espantaste. Me espantaste. Ese es mi trabajo. No... ¿Por qué haces eso? Sentí muy feo. Ah, pues lo siento. ¿Quién? ¿En qué momento? Mi intención no era incomodarte, pero... Eso fue lo que resultó. Caray. Bueno, ¿estás disparando? ¿Hay muchas? No, era uno disparando con una pistola. Ah. Además estaba solo. ¿Seguro está su pareja por aquí? No, murió de una vez. ¿Cómo? Que se murió de una vez. Se murió del todo. ¿También su amigo? No, mira. Cuando... Tú matas... Tú disparas a una persona, ¿verdad? Y te sale... Como primero te sale... Tú sabes que cuando tú... Disparas a una persona, primero te sale abajo... En amarillo, ¿verdad? Que queda en el suelo. Ajá. Pero cuando se muere del todo es porque no tenía equipo. Ah, ok. Si tú disparas... Queda tirado en el suelo es porque tiene equipo. Y habían matado a su pareja. Debe ser que mataron a... ¿O puedes jugar solo aunque sea de dúo? No sé. En vez de... Pues yo... Entro en una partida. En vez de ponerlo en completar, lo pongo en no completar y ya sería yo... Yo... Contra cuatro personas, pues. O ahora mismo nosotros podemos entrar en modo escuadrones y eso. Y sería como dúo versus escuadrón. O dúo versus trigo y así. Eso está... Eso está... Está nuevo para... Para mí. No sé, no quiero interrumpir el tour que estás haciendo esa casa, pero... Te informo que no tenemos que ir. Si. Viene... Algo que se llama la tormenta. Ok. Ok, ok. Vámonos. 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 Tú sabes que hay gente desde la iglesia, ¿verdad? Ah, ajá. O algo así, que tocan la puerta. Dice, muy buenos días, joven. Mi motivo no es incomodarte, pero me puedes regalar cinco minutos de ese tiempo. Para orarles de Dios. ¿Y si se lo regalas? Cinco minutos. ¿Cinco minutos? No, no, no puedo. Es que... Tengo press y tengo que salir a una entrevista. O... O cosas así. Estoy en stream. Jajaja. Ahora digo, yo no, ahora mismo no. Es que estoy con mi novia y... ¿sabes? Yo quiero un momento de... ...tubacidad. Y es mentira. Yo invento cualquier cosa para... Qué malo. Hay veces que sí se lo doy. Hay veces que sí. Hay veces que sí se lo doy. Pero me comienzo a dar... De cinco a cinco minutos. Se comienzan en quince y yo. Ajá. Te hiciste más. ¿Estoy? Aunque no sé si decirle cómo lo hace a mi primo. Que cuando mi vio se quedaba aquí en mi casa tocando la puerta, la abría. Y le decían lo mismo. Y le decían, no, lo siento, soy ateo. No, que mía, no. Yo no creo en Dios. No, la... Leer la vida me quema. Me quema el arma por dentro. Si usted me quiere venir a hablar de Satanás, ok. Yo creo que voy hasta una hora de mi tiempo. Me quema. Yo me reía con el... Yo me reía con el... Con el primo yo me reía, literalmente. Venía con sus cosas así. Con sus locuras. Que mi hermano, pero nada más fácil decirle que no... Que no tenías tiempo ya. Y dije, no, pero ahí me gusta para que no vengan más. Pero siempre vuelven, ¿no? Porque son diferentes. Si, son diferentes. Pues llegó un momento de que pasaba una semana y no me tocaban la puerta. Y bueno. El método funcionó. Después volvían. Y el primo hizo un cartel. Se puso una pared ahí en la entrada, ¿verdad? Se puso, no toques. Todos los que estamos aquí somos ateos. No creemos en Dios. No queremos creer en Dios. Ni no queremos leer nada de la Biblia. Gracias. Y ya no tocaban. No tocaban. Desde ese momento nunca han tocado más. Remedio. ¿Y si son ateos de verdad o...? No, no, no. Oh, no. Eso era un invento que se inventaba para que no vinieran a tocar la puerta. Ah. Porque tú no sabes que tú estás a gusto en tu cama. Y te vienen a tocar la puerta a las 6 inputs de la mañana. Para, 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 para decirte que si tienes 5 minutos de suficiente. Y yo, bueno. Y hermano, fin de semana. A ver, una cámara. Ah. Yo decía, yo bueno. Terminé stream, más o menos. Y ese día yo terminé un stream. Como a, a las 3, 4 de la mañana, ¿verdad? Porque vengan a tocar la puerta a las 6. Hermano, yo quedo dormido. Yo quedo dormido. Yo quedo dormido. Un rato. Y luego en domingo, ¿no? Por lo regular esos días son los que, los que llegan. Sí. Pero yo tenía mis mis propios remedios. Yo sabía la hora que yo venía. Yo me paraba antes. Y yo venía y encendía el, mi carro. Lo que yo lo encendía y lo dejaba ahí. Lo dejaba ahí. Y yo salía después, ah no, me, ya no tenía que ir. Yo agarraba el carro, salía, le daba la vuelta a la casa. Y me volví a parquear y ya listo, está en mi casa O sea, todo para no hablar con el señor ¿Qué mala onda eres? Porque yo hablaba con ellos, pero se tomaron más de 5 minutos No ¿Y qué tiene? A lo mejor se sentía solo Sí Dime Si yo voy a... Tú terminas un stream, por ejemplo, a las 4 de la mañana Yo voy a tu casa Y toca la puerta a las 6 Yo te digo que me des 5 minutos de tiempo ¿Tú me lo das? Claro, y te digo que si ya desayunaste ¿Eh? ¿Ya desayunaste? Sí, tú lo dices ahora, porque no te pasa a ver Sí, no, en serio Es como grosero el hecho de que no le contestes No, tú le contestes, le dices No, ahora mismo no tengo tiempo ¿Qué te sirve esto? Ya tengo la vida en 100 días ¿Y esto? ¿Lo tienes así? Sí No, tú, un día yo voy a viajar a México Y yo te voy a tocar la puerta de tu casa A ver si te va a gustar eso A las 6 de la mañana, ¿va? Sí Mejor a las 5 Verás que sí O sea, yo todos los días A la hora que sé que me duerma Siempre me despierto a la misma hora Ay, 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 ay Ay, amiga, 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 espérate Mi hermano, espérate Eso no fue gracioso ¿Dónde? Arrio, mira, ahí Hay dos No los veo Están en la montaña, chica Ay, y hay otro que está cerca Acá abajo Y prendió eso Déjame Bueno, en mi center ¿Dónde estás? Aquí, tratando de curarme Pero los tipos no me dejan estos Es que yo no los veo ¿Dónde? Están en la montaña, chica Ah, ya los vi Cúrate Ay, no puede ser Porque se está mal ¿Y la chica viene justo? Bueno, no sé Viene de arriba Ahí viene, ahí viene Atrás, atrás Bueno, nada más vino por la tarjeta de su compañero Ahí se va Se fue ¿Se fue? Sí, se va Ok Lo dejé como un tiro Por ahí Que lo sopa Sí No sé qué le pasó Al principio estaba bien Pero no sé Tío ¿Por qué tienen que irle ahí ahora? Pero bueno Ahí No me voy a cargar Tú curate, tú curate La gente como que no cree que yo te curo, ¿verdad? Sí, no Sí, no Viva Chile Es que te espero para que me cures tú Ah Ahí todo tengo Ay ¿Por qué no agarran? Ok Viva mágico Al compadre que está en skin Dijo Viva Chile ¿Es de Chile? Ay no No Pues agarraste botiquín, ¿verdad? Sí Ocupa su límite Ahí está Viva México Me hizo caso Y puso mi hija México ¿Dónde estás? ¿Te lo paso? No No, pero para que te cures Ah, ya Ah, sí Ahorita Está maquillito Vamos a ver dentro de la zona Pero luego empieza como a avanzar, ¿no? Sí Entra Ay Sí, mejor Chile, ¿no? ¿Cómo? Que puso Viva México Y después puso Mejor Chile Mejor Chile Ok Viva Chile Ah, sí tengo Sí tengo Sí tengo Ok, tómatelo Tómatelo A ver, tómatelo Tengo todo recargado Sí ¿Tienes todas todas más recargadas? Sí Mmm Ay, sí Ay, nada más Es que no sé por qué ¿Por qué me aparece el botiquín en el 1? Ay, Dios Pero técnicamente Te voy a arreglar la cosa para que pusiera los combustibles a los últimos, ¿no? A los consumibles Exacto Exacto ¿Tú has hecho uno? No sé Ah, mira, están aquí, mira Bótico Aquí, es claro Bueno Va uno muerto Es que no me han hecho Te odio Ah Espáralo, espáralo 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 Ay, 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 ay No, atrás No, aquí hay otro No tengo municiones Atrás tú y hay otro Ay, no puedes F Bueno Aquí, pero no Este duro Si hubo una partida Ok Si no me pareció eso Hubiéramos matado al otro Y también Tal vez Hubiéramos ganar la partida Ay Oh, yo gané una partida ¿En serio? ¿Va a ganar la partida? Ya la ganó No ¿Ya la ganó? Si No puede ser Porque quedaba el que nos mató a nosotros El que estaba al frente Y este que está aquí El único que quedaba ¿Me vas a creer que Tuve todo el día problemas aquí Con esto del chat No, si yo Y ahorita Y ahorita que cerré Y ahorita que cerré el stream Aparece el chat O sea ¿Qué estamos locos o qué? ¿Ya cerraste el stream? Si Si Si, yo vi cuando tú pensaste Que no podías leer el chat Y esas cosas ¿Cómo? Que yo vi que Cuando empezaste el stream Decías que No podías ver el chat Ah, si No, no lo podía ver De hecho No lo pude ver Todo el tiempo Pero Como Lo veía directo ¿Cómo se llama? De OBS Ajá De ahí De ahí lo tuve que ver Le ganó a Paraguay ¿Cómo? Aquí Que me están comentando En el directo Que si Le ganó a Paraguay Falta a la A la lobby ¿Te saliste? Si Es una amiga Mi hermano Tú me dice Si quieres No, 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 no Es que O sea Se me hace como que A lo mejor Y Y Y puedes Querer jugar otra cosa O así No sé Y por eso Pero no No me quedé con eso Como crees Ay Tú nunca estás listo Yo no sé Por qué tardas tanto Siempre Porque estoy haciendo algo Cáes mal ¿Cómo? Cáes mal ¿Cómo tú me dices eso? Ajá Pues porque Sí Porque tardas mucho Me desespero Para que yo no tengo La culpa Señorita No, sí la tienes Por tardar un montón Como que tú no la tienes No, yo no la tengo ¿Cómo que no? No Es que la tarde de ¿Cómo? La tarde Para huir Va de cuarto No te escuché No, que Estaba viendo aquí Una tabla de eso De De fútbol Y eso Ah, ok Que paraguay Va en cuarta posición ¿De qué es eso? ¿De fútbol o algo así? Sí Ah, ok ¿Y tú qué quieres hacer De la agüística? ¿Qué quiero hacer? Ajá Nada Yo paso el rato Nada más Aquí Viendo Creo que tengo la aplicación De Discord Pero no tengo ¿Cómo se dice? Pero creo que Ni siquiera tengo la cuenta Aquí Ah, no, sí Sí la tengo Ok Pues igual México Está de 12 ¿En la 12ª posición? Sí Ese es malo Creo yo Porque son En la 8ª va Bolivia En la 9ª va Venezuela Ok Prueba de cuarto Ecuador tercero Segundo Argentina Y primero Brasil Pues mira Porque de 10ª está Perú Ajá Sí No sé qué vamos a jugar Literalmente ¿No sabes qué más jugar? No ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Por qué? ¿Eh? Ahora mismo estaba configurando lo del Discord Ah, ok Ok Ok, ahí tú te vas Agua te acá ¿Ew? Sí que tú te vas Eh, ahorita en unos minutitos me voy a ir Yo creo En un rato En un rato Viva Perú Viva Perú No, es que están Están Escribiendo en el chat Viva Perú Eso es todo ¿Cuál es tu disco ¿Cuál es tu disco ahora? ¿Cuál es tu disco ahora? ¿Cuál es tu disco ahora? ¿Cuál es tu disco? Mejor mañana te lo paso bien ¿Va? Porque creo que no No lo tengo O sea, no lo tengo ¿Cómo se dice? O sea, lo tengo descargado Pero no está a mi cuenta O sea, simplemente está Para checarlo Bien Igual voy a ver unos tutoriales De cómo se usa Porque nunca lo he usado O sea, jamás lo he usado Lo tengo Pero pues no Ni que fuera tan complicado Utilizar Discord No, no sé O sea, nunca Esta es la aplicación Ahí, bueno, te pueden invitar a ¿Cómo te digo? A servidores y eso Es como otra red social O algo así Sí, parecido Nada más que hacer más Para hablar con tus amigos Puede ser con tus fans Seguidores Lo que quieras Andamos turbios entonces No sé Yo en esto Yo puse un canal en general Que es para hablar de cualquier cosa Un canal de juegos De música Un chat de voz Que sería Para ver películas Y otros De cosas de anime Ah, ok Déjame No, no sabe ¿Qué? Que uno pongo Que wea No sabe usar Discord Me voy a salir, eh Qué grosero Bye Caen mal Todos No No te vayas No te vayas Diablo Ya me voy Ya me voy Me voy Me voy a ir A hacer TikToks Te pusiste sentimental ¿Mane? Te pusiste sentimental No, que va ¿Cuál sentimental? Que no Te pusiste sentimental Y dieron tus sentimientos Y dieron mis sentimientos Si son pesados, eh Tus ¿Cómo se dice? Son seguidores también En YouTube ¿Tú sabes que ellos están diciendo Te relajo, verdad? Sí, claro Yo también Estoy Estoy bromeando Estoy bromeando Para que de verdad No No te enojes después Para que no me vaya a poner a llorar Para que no digas No, es que en el En el directo De verdad Tú dieron mis sentimientos Yo sé que eres capaz De hacer eso, verdad Yo lo sé ¿Qué cosa? De decir que Que en el directo Te dieron los sentimientos Ah, por supuesto O sea, yo Para quejarme Número uno Te pido ¿A qué hora son aquí? Tórate Son las ¿Cómo? Acá son las 11.38 Aquí Son las 10.38 O no, la diferencia Justo Esto Esto ya termine Esto Y esto ya lo hice Déjame cerrar esto ya Pues yo creo que ya Me voy Porque Voy a checar eso Ya mañana te lo mando ¿Va? Espérate No, dame un segundo Que no te he escuchado bien Verdad Si vamos a terminar el directo Ya Después seguimos hablando A Vicente ¿Cómo? No, que ya te estoy En el directo Esto Ah, ok No, que ya te estoy Espero que ya te haya Gracias.